Fabricio Copano Sergio Freire Pedro Ruminot Hablemos de Comedia Hablemos De Comedia Buena, buena, ¿cómo están, chicos? Bien Esto es el problema de Comedia Reposado Sí, tranquilito, tranquilito Reposador Sí, tranquilito Esto es un programa tranquilito Mira, yo casi dije así Buenas, buenas No, no es Este es sin alarmas y sorpresas Hola, chiquillos Tranqui Tranqui, tranqui Tranqui De ahí, de la manito que están escuchando No nos están viendo Abrazaditos Esto es lo contrario a Radio 40 Principales Sergio Freire Esas radios están como Buenas, ¿cómo están? Aquí estamos Oh, no Acá nosotros vinimos a bajarte el ánimo Sí, has cachado Radio Disney A mí me da una rabia Radio Disney Una rabia Pero porque tu hijo escuchará más Me imagino que eso Que en el auto Es que van en el auto No sé lo que me molesta Dice Hola Radio Disney Soy Jonathan De De Loprado Y quiero repetir la canción De J Balvin Anda, escucharla en YouTube Que anda ahí llamando a Radio Disney Tendejo tonto Tendejo estúpido Tú eres de 1998 Que estás diciendo esta hueá Tonto huevón Hola Soy Claudia Soy Claudia Tengo 10 años Radio Disney Y le quiero mandar un saludo A mi mamá que está al lado mío Y quiero pedir La canción Estúpida Tu mamá está al lado tuyo Mira, mira para el lado Está Spotify Salúdala Y está Spotify Y que andan pidiendo canciones en Radio Disney Para que andan pidiendo canciones en Radio Disney Se puede escuchar en cualquier lado Debo estar Quieren que eso siga funcionando Me da risa eso como de la radio De mandar saludo Mandar saludo por la radio Nada ¿Quién se quiera con eso? ¿Qué valor tiene esa mierda? No tiene ni un valor Ahí mandaron saludo en Radio Disney Hace dos años Así que Que lo tuvo En un tiempo lo tuvo Sí Pero ahora no Pero no deberían seguir estirando eso Ahora no vale nada Nada de eso vale Nada Que cheque el Rumpi todos los días Alguien le hace una pregunta de sexo Es la respuesta No Y no importa No hay ni una repercusión con eso Era como Mira lo que hablaron en el Rumpi Lo sigue haciendo Todos los días Hemos vivido toda una vida Y luego lo sigue haciendo Y una vez Una vez leí Un periodista Puede que haya sido Sergio Paz Que escribió Las mentiras guionizadas del Rumpi Él sugirió en su texto Yo engañé al Rumpi cuatro veces Una wea así se llamaba la nota Sí me acuerdo Claro Pero ese weón también fue A ver un show de nosotros Y habló curas guas que no habían pasado Sí No me acuerdo Sí Yo me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Y que después un día Nos tuvo que ir a entrevistar a nosotros allá Y llegó a la oficina Y ahí le dijimos Sí Oye tú soy el que hizo la nota del show Oh sí Perdón Fue encarados Fue encarados Y se fue todo cagados Que encaiga Lo encaramos aquí Lo encaramos Llegó Somos los caigas Somos los caigas Oye hablando de eso De real caiga De real mini Anigli Yo sigo De real caiga No sé si siguen el cuchillo No Yo lo seguía Yo lo seguía en una cuenta falsa que tenía Y se me olvidó la clave Chucha No pero es que está desatado Está desatado porque está O sea no lo dice Pero está como Oye cast Está así Oye cast Vaya Oye estoy sorprendidísimo No lo viste venir Estoy impactado de algo así Nunca me imaginé Que él podía Voy a la casa Oye pero en estos últimos días Se van a empezar a ver Estos personajes Que no van a poder aguantar Su deseo De figurar ahí Con el candidato Sí Van a decir Ya que tanta hueá me gusta Ya que tanto Si bien Me encanta el caso Creyendo 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 que puede ganar Y todo Sí se van a envalentonar Pero Las encuestas no se sabe Yo las encuestas No les creo nada Entonces yo no creo O sea no tengo ningún Ningún Panorama La Academ Era unos hueones Unos hueones que fingían Como engañarnos Entonces decían Ya mira La gente piensa Le gusta este buen Tres Voy a ponerle siete Pero últimamente La Academ dijo Ya pico Me volví loco Entonces ahora como que La Academ Cualquier hueá Como que tira cualquier cifra A ver ya Ya sabes que Te acordás que antes La No quiero decir Que la Academ Dijo Que en un momento Yo me acuerdo Que dijo Que el apruebo Y el rechazo Empataban Empataban Sí Dijo que Pasaba Jadwe y Lavín Y dijo Que Katy Barriga Era la política Con más futuro en Chile Dijo que Janice Pope Ganaba Prodegonistas de la fama Dijo Dijo que Carla Liga Ganaba Que de COVID Lo ganaba Amaya Ford Pero lo ticó Todo mal No Yo no creo De hecho cuando En la elección pasada La CEP La encuesta CEP Que era la madre De todas las encuestas Se equivocó Tanto Que no la volvieron a hacer Creo que Hacen una al año Pero como que Ni siquiera nadie los pesca No le hicieron de nuevo Una vez las pesca Ahora lo que me da risa Yo soy un fan De la cosa Nostra No sé si se escuchan Ese podcast Mirko Macari Y dice ¿Cómo están? ¿Cómo están los Mirko Macari? Y él se tira su análisis Mirko Macaca Su encuesta De la cosa Nostra Que la hace mayor Y todo bien Pero el nombre Oye Te tengo una encuesta La de la cosa Nostra Suena como El restaurante Italiano Entonces Le quita todo el valor A la weao La piscola Italia Oye Te tengo la encuesta De la piscola Italia ¿La viste? Siempre que salen cosas Del KDM O de encuestas Me ponen Como que yo trabajé Estoy un poco símbolo De la encuesta Sí Yo no sé Qué vaya a pasar La verdad No me aventuraría Ningún resultado Ni nada Pero claro Con los envalentonados Que están creyendo Que va a ganar En una de esas puede ser Van a salir Cada gallo Que está escondido Y de hecho Le quiero decir Al público Que yo Este capítulo Lo voy a hacer Desde Chile Pero lamentablemente Mi PCR Salió inconcluso Salió inconcluso ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Inconclusus? Salió inconclusus Mira Vean los PCR Dice ahí Inconclusus Y Y eso significa Hoy me estoy sintiendo mal Parece que medio COVID No va a poder ir a Chile Ojalá que no Ojalá que no Porque lo extraño mucho Lo extraño mucho Ojalá hubiese sido Un buen revés De De Parisi De Franco Pagliacci Que le vamos a hacer aquí Franco Pagliacci Que todos los candidatos Se hubiesen contagiado De COVID Y se hubiesen muerto De COVID Solo él queda vivo Él y Artés Chile tiene que elegir A mí me gusta la idea Del candidato Futurama De que su cabeza Sea como un iPad Un iPad pegado En Tele13 Y hacerle un cuerpo Eso me gusta Me encantaría Yo me postulo Y me ofrezco Hacerle el cuerpo Al candidato Parisi A mí me gustaría Que Parisi ganara Y los próximos cuatro años Siguiera inventando excusas Para no ir A Chile nunca ¿Cachá? Entonces Bueno Y la inauguración Estoy en camino Chiquillos Estoy en camino Estamos aquí esperando La parada militar A que llegue No la da por Zoom No la da por Zoom Presidente Permiso Permiso de iniciar La parada militar Y por Zoom Y él se queda pegado Cortado Claro Permiso de ver Y los militares Así ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se quedó pegado Bueno El cambio de mando Chiquillos Voy en camino Se los juro Puta Se rentó la rueda Del avión No me pude subir Luego la semana siguiente Bueno Yo sé que llevamos Tres años y medio Pero bueno Te juro Te juro que tengo Los pasajes listos Me intenté subir A la hueá Y el asiento Estaba ocupado No me pude subir No me dejan ir Si no me dejan ir a Chile La maleta No me dejaron ya en la maleta Me devolví Pesaba mucho la maleta Tuve que sacarle hueá No alcancé Va a inventar después Que no lo dejan entrar Los poderes Los poderes ocultos Los poderes ocultos Los poderes fácticos Han impedido Que le ingrese Esa es la que viene ahora Es que a mi me encanta Esa idea de la gente Que dice como Los poderes fácticos Están haciendo hueá Ojalá Los poderes fácticos Son más chachas Que la chucha Mira las hueás que han hecho Ojalá Inyectaron un chip En la vacuna Ojalá Ojalá Los hueones organizados Inteligentes Ustedes un chip A toda la gente Puta los hueones Puta Al menos siguen la carta ¿Qué hicieron? La siguen ahí Pero no La hueá Penca Los poderes fácticos Hueón Puro hueón Es chacha Oye La gente que nos está Escuchando Estamos full actualidad Estamos full actualidad ¿Por qué? Estamos en este minuto Grabando cuando Viejo Locus Está Todavía Como 12 horas Maratón de Naranjito Yo lo veo Como te quiero Naranjito Te banco Naranjito Dios mío Que te banco Naranjito Si vos me pedís Yo te hago la cola Naranjo Vos pedilo Vos pedilo Y yo te hago la cola ¿Sabes qué? Yo abajo de esa mesa Estaría haciendo un peta Naranjito Si estuviera en el congreso ¿Para qué venimos con hueá? Para que se relaje Y siga con el discurso 20 horas más Siga maestro No, y no solo leerlo Él lo escribió también Sí, bueno Mientras escribía Decía Uy, lo que voy a hacer mañana La hueá loca La, 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 la Mil trescientas páginas Mil trescientas Yo llevaba en un momento Dice X, J, T, 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 B, X Y así Donde se cayó en el teclado Oye, pero Pero vieron Vieron ese momento Cuando Cuando el presidente La que me ha escutado Le dice Señor Naranjo No coma ¿Vieron ese momento? No, no Y está Espera ¿A qué hora pasó? Es que han pasado Tantas hueas Entre cuatro y media Pasó en las cinco horas Diez minutos Como ahora Pucha, no tengo una Una mascarilla No tengo una mascarilla acá Pero decía Señor Naranjo No coma Y estaba así No estoy comiendo Es que es como maratonista No estoy comiendo Y si quiero comer Puedo comer No puede comer No puede comer Por reglamento No puede comer Carmen Gertz Llega con una sonda Y lo está alimentando Mientras el gobierno Sigue con el discurso No, y declaró Que estaba en ayuno Por el pueblo chileno Y cuando dice No estoy comiendo Como cuando los caballos A mí le meten Le meten Teno en la mascarilla Y él come así Como los caballos Gus Gus Puedes buscarlo Mira Te lo Está Búscalo En un Instagram No sé si se puede ver Los Instagram Yo creo que sí Se puede Los Arroba Los fachos Dicen Y lo bonito De toda esta historia Es que todo esto Es para ver llegar La pelada De George Jackson Todo esto En la carretera Y en la pelada ¿Qué va a pasar Cuando llegue? Lo van a aplaudir Alguna wea Van a aplaudir Y el diputado Tiene que caer así En los brazos De Jackson No, yo creo que Tienen que darse un beso Tiene que llegar así Darle un beso Pero con todo Y el diputado Ponerle en un vaso Así la lengua Y salga así Globito Así Bonito Lo encontraste La lengua Del diputado Debería estar conectada A un generador De electricidad Gustavo Sigue en la búsqueda Mientras tanto Les contamos Que bueno ¿Qué hora Son allá Las 11 21 Entonces ya Medianoche Debería llegar El El pelado Jackson ¿O no? El pelado Jackson Creo Dijeron como El pelado Jackson Creo que tiene que salir De su casa Y ir a Valparaíso Si Imagínate Que rico ir a Valparaíso Medianoche ¿Se acuerdan? Ya pero Pero mira Si alguien va Va Si se acuerdan Pero ¿Qué pasa Si a alguien se le cruza En el camino? La derecha Es capaz de todo ¿Qué tal si se le Le han ganado Eso está avanzando Le han ganado Baja 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 ¿Qué tal si se le Le han ganado El dedo al medio Ese al lado Al lado Ese Ese Pueden play Ahí está Vamos a estar Viendo el material Terminar de comer Para que Se escuche bien A ver No estoy comiendo Presidente No estoy comiendo Presidente Si quisiera comer Podría comer También No podría comer Diputado Pero no hay problema Come Yo le pido Presidente Que usted Eso era Eso era Qué bueno Es que este güey Es muy bueno La güey Que hizo loca Me encantó Yo la cagó Yo decía ¿Qué tal si Jackson Va en camino Y se le cruza El huevo De al paraíso Y le dice Vente pa' acá Te tengo el mejor Parque de balco Y se queda ahí Tomándose unos copetes No sale El cuchillo Sale a taparle El paso Sale Badula Charlie Badulaque Sale a hacer Una güey ¿Qué pasa si salen Si salen Si salen Todos 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 los seguidores De O gente de derecha Si ya 10.000 autos Y hacen un taco Y tiene que hablar 5 horas más 5 horas más Se nos muere Yo creo que el maestro Aranjazo Se pega 5 horas Dice ¿Sabes qué? ¿Me quieren wear? Un jale pa' No claro Y el presidente De la cámara Usted está jalando señor ¿No? No estoy jalando Si quisiera jalar Podría Yo después lo tiraría A las batallas De gallos Al fin Claro Ya listo Se llora Gana por cansancio En la película Andy Kaufman Había una parte Cuando iba a un chavo En la universidad Y leía Leía El gran Gatsby Completo Y quedaba sin voz Al final Esto es leerse 6 gran Gatsby 6 O sea Le ganó a Andy Kaufman ¿Recordé de esa escena También? Sí Sí Muy bueno Oye Pero más allá De toda esta polémica Sergio ¿Te puedo hacer una pregunta? Así en la personal ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Vamos a hablar hoy día Hoy día vamos a hablar de Comedia y muerte No Sí Sí No Yo le temo a la muerte No Diga eso La comedia y la muerte Para mí son Antípodas No puedo declarar Comedia y muerte Es una persona que ha estado cerquita Sí Eso empezaba Pedrito no estaba cerquita Estaba cerca Yo creo que estuvo ahí Y se devolvió ahí Pero estuvo ahí un ratito Miró Exploró Claro Se fue de vacaciones la muerte Yo he estado con la pelada Varias veces ¿Vos estáis bailando con la pelada? Es más Hay un episodio oculto En nuestras vidas con Sergio Donde la pelada Me rondó Que estábamos Fuimos a dejar a un amigo De esos años Ahora nunca más ¿Tú supiste más de él? Yo nunca Se fue a Alemania ese amigo ¿Pero después de eso? ¿Después de Alemania? ¿Después de qué? ¿Después de Alemania? ¿Nunca más se fue a Alemania? No, vive en Alemania Se casó con una Una mujer De Inglaterra Y se fueron los dos a vivir A Alemania Allá vive Ah, pero hay tenido contacto Y todo Hace muchos años Me escribió una vez Y me dijo que él vivía allá Que se casó Y vive en Alemania Ya, perfecto Pero se casó con la pelada Se casó con la pelada Porque se Le dio tanto miedo Eso que le pasó con nosotros Que se fue a Alemania A vivir Lo fuimos a dejar a la micro Y él pretendía tomar un taxi En Villa Los Razzuris En Cerrillo A las 4 de la mañana Él pretendía tomar un taxi Repito En Villa Los Razzuris En Cerrillo a las 4 de la mañana Y lo fuimos a dejar Y estábamos esperando Sentados en la vereda Cuando vino un grupo Una patota Como se le llamaba En esos años Una patota De tipos Inclasificables Porque Uno de ellos Gritó ¡Ay, que mataron a esos raperos! Los raperos éramos nosotros Que no éramos Nosotros vimos la calle Ah, sí Nosotros miramos Y los vemos venir Así como espartanos Y fue ¡Oh! 4 AM Dije, no los miren nomás Sí 4 AM 4 AM Vieron estos gallos Y estábamos solos Solos, solos Completamente solos En la esquina En el paradero Y dice ¡Hay que matar a estos raperos! Y de su polerón O abrigo Saca un sable Concha tu madre Y se me tira encima Del sable Se me tira a nosotros, weón Así Sí ¡Fa! Pero me pasa por aquí Se me pasa así Pero por el lado La guadaña Y yo como que No sé Me acuerdo No me acuerdo Que hice Y miro para atrás Y le empezó Le empezó a pegar Un gallo que estaba atrás Que nunca habíamos visto Que nunca lo habíamos visto, weón Y ese gallo que estaba atrás Era Jesús Él dijo Yo venga a defenderlo Y era Jesucristo Y arrancamos Ni siquiera lo defendimos Y Sergio dijo ¡No vayan a mi casa! ¡No vayan a mi casa! Y fuimos a su casa Y el tipo Pasaba después Nos siguió Nos persiguió Y pasaba el cuchillo Por la reja De la casa de Sergio Y hacía así ¡Trrr! 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 Y en mi casa había una fiesta En mi casa estaban bailando Sí Pero trajimos todo esto Hasta la casa Salió tu papá Que justo estaban bailando Noche en la ciudad En ese momento Y él estaba Noche En la ciudad Y él del encuentro Dijo ¿Sabes qué? Yo paso Ahí estuviste cerca Sí Estuve cerca Estuve cerca Estuve cerca una vez En el mar Y estuve cerca también En la cruel enfermedad ¿Y en el mar ¿Por qué, Pedrito? Me ahogué Pero de... ¿De tonto? De tonto ¿Cómo te ahogaste? Vino una ola grande Y me llegó Y cuando... Y ya caché que no podía volver Yo no sabía nadar ¿Cuánto es el número? ¿Catorce? Trece, catorce Por ahí Y... Catorce Y... Y me reconocieron Por el traje de baño Pero como La gente Andaba con bikini Mi familia Andaba con el traje de borat Andaba con tanguita Andaba con una tanguita deliciosa Dijeron Vaya tanga Hay que salvarlo Dijeron Laura Se te ve la tanga Y el helicóptero De la guardia costera Dijeron Vaya tanga Y tiraron Esa hueá Se te ve la tanga Te conocieron Por el traje de baño Te hinchaste Estaba ahí Tragué tanta agua Tragué tanta agua Me sacaron Me hicieron una cadena humana Y tragué tanta agua Que está hinchado Y morado Más de lo que Usualmente puedo llegar A estar morado Hinchado Y llegó mi tía Y mi abuela Y fueron a mirar De curiosa La gente Se reunió a mirar Quien estaba ahí tirado Lo estaban reanimando Y era aquí El recluta El recluta Álvarez El recluta Ni siquiera eran famosos Todavía Pero igual Los recluta El recluta Sabía Oye Pero Me dijeron Es Pedrito Miren el traje de baño Y yo estaba Con un traje de baño Mi famoso traje de baño Tragar tanta agua ¿Cómo lo hiciste con la retención de líquido? Todavía estamos luchando Es una lucha que nunca se ha acabado Esa lucha no se termina nunca Me hicieron reanimación Y ahí volví Y volviste más chistoso Volví mejor que nunca Si no estaba tan bien antes Volví mejor que nunca Ahí volviste bien Oye Fabricio Tú no hayas estado Cerca de la muerte No No Por suerte O al menos Nunca Nunca Pero nunca Nunca Quizás lo bloqueé Porque yo creo que claro Debe haber habido un momento Me dio la corriente O algo No No me dio la corriente No Un choque No Fíjate Nunca he estado en un choque No Soy yo nomás Enfermedad Enfermedad Tifu Pero piola Tifu piola Tifu piola Tifu No me andas con tu tifu Te tomas el antitifu Y estás listo Te dicen cómo estás Y tú estás con tifu Y seguís caminando Ando súper tifu Sorry Ay me tomé un tap sin tifu Y se me pasó Tifu caliente noche Chao Se acabó No pero sí Bueno cuando niño Tuve múltiples operaciones Pero ninguna ¿A quién? A ver a ver No conocíamos Aparte de ti A los testículos Pedro Hidrocele ¿Conocen ese concepto? Sí porque tenía Se te hace líquido Las bolitas con líquido Se te hace un líquido En los testículos Y ese líquido Lo vendí por internet Bastante bien me fue ¿Gusto en tu imágenes? Hay imágenes Puedes buscar En Google En la casa En los fachos dicen Hay una imagen De los cocos De Fabricio Comiendo En los cocos dicen Los cocos Comiendo usted Los cocos Los cocos No 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 Para ser honesto Ya pero de que te operaron Porque está Ya No pues No pues Es hidrocele Sí pues Como que te sacan Ese líquido Y te reorganizan Los cocos Te reorganizan Los cocos La operación se llama Reorganización De coco Te ponen un coco Acá Un coco Allá Donde tienen que ir Los cocos Y en general Es una hueá Bien fácil Pero como yo era niño Claro pues Tú Me tuvieron que dormir Fue todo un hueveo Pero no hubo Ni un peligro Vital Ni mucho menos De hecho los cocos Están impecables Están impecables Los cocos El día de hoy Están más feos Que nunca Están escribiendo Un libro Eso sí Están impecables Sacaron un libro Aprendí a vivir Oye A propósito de eso Yo le saco plata Soy bueno para plata Yo le saco plata Yo hice un libro Del cáncer Y después hice un libro De criar hijos Se paraba El libro que se llamaba Si leen este libro Se sanarán Y mi próxima La última cinco páginas Y mi próximo La frota por el cuerpo Y le quita el cáncer Mi próximo libro Es de la vasectomía A todos le saco plata Yo Enfermedad Vasectomía Humor Vasecto risas Con Pedro Romino No te nacerá un hijo Pero te nacerá No, es que me gustaría Me gustaría hacer una película Pero solo escribirla Me daría Me aburriría mucho Actuar Controfome Para mí Sobre el in vitro ¿Qué sucedería? Encontro En vitro Estuve otra persona Ariel Levy La película Una película Sobre Sobre intentar Tener hijos Y no poder Y tener que hacer un invito Entonces todo el proceso Claro Me encuentro Dice acá Hablando de Coquines Pedro El mito De que tienes Solo uno Es verdad No, no es real Intentaron cortarme Los testículos Pero no No avanzaron en eso Yo fui testigo ahí De ese doctor Cuando te dijo Sí Sí, él lo dijo Él lo dijo Sí Pero no Tengo mis dos testículos Conmigo Los puedes venir A careciar Manuel Si tanto te preocupa A ver Si el día de hoy En este Chile Esto es el tema Que a ti Te mantiene Sin dormir Mira Manolito Mira Manolito Si te dejas Si te dejas Con insomnio Tú puedes venir A agradeciármelo Cuando queráis Así que a Pedro Le hicieron un test Si tú eras patrón Y tenías derecho A tocarme los cocos Le hicieron un test Para saber cuántos cocos Tenía Pedro Y sabías cuántos cocos Tenía Inconcluso Salió inconcluso Weón No saben cuántos cocos Salió inconcluso Tu caché Que cuando yo era chico Los coquitos No me bajaban Hay dos También tuve ese síndrome Pedro Sí Uno Uno se quedó arriba Como los cinco años Tenían los cachetos Yo soy el inventor El inventor del Kiko Yo inventé el Kiko El auto Kiko Ah que coco Me gusta este capítulo Se llama Comedia y los cocos Porque no he hablado Nada de la muerte No pero si Vamos de a poco Vamos de a poco De ahí salieron Los coquitos Vamos de a poco De ahí inventé Los coquitos Dicen Y bajaron Bajaron De mala manera Bajaron con un tumor Pero bajaron Claro Vaya que bajaron Yo una vez Estuve cerca de la muerte Ah pero Espera Sergio ¿Y tú estuviste cerca de la muerte? Una vez ¿En serio? La que yo más recuerdo La que a mí me dio Yo sentí miedo El miedo ¿La de los raperos? Ah pero oye usted Bueno esto se habló Mira no voy a hablar este tema Solo lo voy a recordar Porque ya se habló Yo le salvé la vida Ustedes estuvieron a punto de morir Y no se acuerdan Dale con la mentira Me da rabia Esto huevo O sea que yo estaba durmiendo No sé qué pasó Ya bueno Estuviste a punto de morir Y tú también Fabricio De nuevo O sea tengo que Tengo que sumar otra Sí po O sea que yo también Estuve a punto de morir ¿Cuál es mi vida Cuando estuvo a punto de morir? Cuando Sergio me salvó Listo Tan contento ahora Oye ya Pero nunca se ha quedado Dormido manejando Dormido manejando no Sí me pasó una vez Yo choqué Y boté un árbol Yo boté un árbol Me acuerdo Me acuerdo de esa experiencia Yo una vez manejé Muy cansado Y me casi me dormí Pero puse Don't stop believing Don't stop believing Y me vine cantándola Pero a pulmón batiente Y me salvó la vida Journey Así que le agradezco A la gente de Journey Porque estuve muy despierto Cantando Don't stop believing Journey en este minuto Gracias Sergio Cuéntala tuyo Sí Cuéntala tu muerte Fue Me estaba Era niño Yo creo que 12 años Más o menos Niño o niño Era niño Fueron las canchas Era un niño ¿Dónde corrí? Te escuché niño Yo era niño El picaporte de la puerta Hoy día es la canción De los bunkers Minion La canción Sobre los minions Los minions Los minions 3 No, pues yo estaba En un río Río Rapel Y el río Rapel Tiene la represa Que suelta el agua A una hora ¿Cierto? Era como a las 5 de la tarde Soltaba el agua La represa Yo no tenía idea Y estaba ahí En el agua Estaba con familiares Nunca ido No sé lo que es O sea, no cacho Que tiene represa Nunca ido Ya Y de repente Me corro de un lugar Donde estábamos bañándonos Y me lleva Una corriente Pero así La corriente Humboldt Y hago Y me agarra una tía A la mano Así fue Y nos quedamos así Y me trajo de vuelta Nos salimos De la OEA Y fue Lo más cercano Que yo sentí Que Sentí la salvación De mi tía Patti Gracias tía Patti Adiós tía Patti Oye, oye Pero Pero entonces Yo soy el que estaba Muy cerca Entonces Más cerca Tú has bailado Tú has bailado Con la pálida Tú bailaste con la pelada Yo me he bailado Mis tangos con la pelada Tú bailaste con la Georgia Jackson Tú bailaste con la pelada Va de Vario Sí Un vals Un vals Pues sabes que Tengo otra Que tampoco Nunca la cuento Porque me Pienso Ay, qué tonto Yo Yo quería tener ranas Ya Y cuando era chico Tenía como 7 años Quería tener una rana Y al frente de mi casa Había un pantano Y me metí a sacar ranas Y en un momento Empecé a hundir A hundir Y tenía el fango Hasta acá Chucha Y me empecé a agarrar De unas ramas Y de las ramas Empecé de a poco Me seguí hundiendo Y yo dije Me voy a morir Y me agarré un alambre Y estuve así Mucho rato Y de ahí Como que tenía más fuerza Iba subiendo de a poco Y llegué a la casa Con barro de aquí Para abajo Y me acuerdo Que entré a la casa Mi abuelita me miró Siguió en totel Hizo como que Aquí yo no vi nada Claro Vaya a bañarse Yo no vi nada No voy a decir nada Pero sí Fango seco Y yo sí ¿Tú crees que hay otra gente Que paga por eso? Un tratamiento a la piel Para mantenerse joven Y la verdad Siempre he sido un vanidoso We Está ahí cuidando Echaste cremita de rana Para mantenerse joven Sabés que Sabés que Me sacaron la verdad Sí Es verdad Yo quiero decir una cosa La muerte de un comediante Generalmente es indigna Generalmente es Desapruebo de indignidad Desapruebo de indignidad Desapruebo de indignidad Sí Es que Es lo que no ha tocado ver a nosotros Nunca ha sido Nunca hay una muerte O sea que yo recuerdo De una muerte Así como que uno diga Qué bonito como se fue Como el gran pez O algo así Siempre son medias trágicas Yo estuve En lo que le hizo Sebastián Puga A su abuelo Andrés Rillón ¿Pero eso cuánto tiempo Después de su muerte fue? Sí Pues eso fue Harto tiempo después Pero fue bonito Fue como Yo estaba ahí Y decía Uy yo quiero que esto Que lo hagan Que lo hicieran conmigo Pero a mi muerte real Sí Fue muy Muy bonito Y con los personajes ¿Tú y Sergio? ¿Sí querés? Que todos vayan De mis personajes Yo tengo una imitación De Sergio A ver ¿Cómo es? ¿La puedo mostrar? Sí Voy a mostrar un pedacito Sí, sí, sí Obvio Lo voy a mostrar Pero no se No se engolocinen Yo ya me engolocine Antes que lo hiciera No se engolocinen Porque ¿Qué está haciendo? ¿Está googleando? Uy Esto es chocante Lo que estoy viendo ahora Uy hueón La gente que está Escuchando esto Un audio Pedro Acaba de mostrar Un deep fake Donde su cara Y la de Sergio Están mezcladas En una sola cara Y es asqueroso Es lo que se define En el mundo occidental Es como el hijo de nosotros Como un hijo Cerdo El famoso hijo Mátenme Es el hijo puerco A ver Y las voces también Están mezcladas Se escucha muy bajito Pedro Me dio la sensación De ver Como aneme Como que Lo entiendo Cuando están juntos Se transforman en neme Ponte los anillos De poder ¡Neme! Se transforman en neme Nos transformamos en neme Lo que ¿En qué estamos? ¿Por qué fuimos ¿Por qué fuimos a esto? Le invitaste Es una invitación de Sergio Y esto tenía que ver Con Sergio contándonos Su historia de De Andrés Rillón Su funeral Estamos en el funeral Ah Entonces yo Yo puedo Yo me ofrezco Para un personaje Para tu funeral Pero tenés que escribirlo Porque si imagínate Imagínate Si se hace algo Si se hace algo Que tú no quieres Y nosotros Haciendo la cuestión En el teatro Y tú muerto Diciendo Pero mucha Lo dejó todo escrito Lo dejó Lo tiene todo guionizado Compadre Todo el funeral Está todo escrito Está todo escrito Mi funeral Ahora lo está leyendo El diputado Granjo Miren Aquí lo tengo El mío Tú también Tenés tu funeral Escrito Están todos Con funeral Escrito Fabricio Estoy al de Es que sé que me gustaría Que no hicieran nada Algo simbólico ¿Cómo es algo simbólico? ¿Cómo sería? Bandera media Hasta Pero eso es súper importante No sé Algo pequeño Para que la bandera Esté de media Hasta El gobierno Tiene que declarar Tres días de luto Por favor Porque hay feriado Por tres días El feriado ¿Qué tanto cuesta? ¿Qué tanto cuesta? El feriano Tres días famoso feriano ¿Cómo te agradecerían Todas las generaciones Después Que vos le regalí Un feriado Pero tres días Tres días Le voy a dar Yo Me gustaría No, dale nomás maestro Por favor Que una vez Le pregunté a mis papás Estábamos almorzando Un día Y les dije Oye yo sé que esta pregunta Súper incómoda Pero ¿Qué quieren cuando se mueran ustedes? ¿Qué quieren? En lugar de preguntar ¿Qué quieren? Pero Sergio En lugar de preguntar ¿Qué quieren para el cumpleaños? En lugar de preguntar Mi papá dijo Yo quiero que Me lleven ahí A las rocas Donde yo vivo ahí Y me dejen sentadito Con una caña Y que el mar me lleve Esqueroso Como vikingo Está dejando pegar el caballero ¿Y quemarlo como vikingo? El cuerpo se está pudriendo Entonces dejar a una persona Pudriéndose ahí Al lado del mar Y dije a mi mamá ¿Y tú? Dijo Mira la pega Murió Piola Murió Piola Murió Piola Me encantó Murió Piola No y además que van a decir Oye ¿Dónde está la turma de tu mamá? Ahí donde dice Murió Piola Y va a llegar al tiro Sí Entre tanta pomposidad Que la gente Ponen hartas cosas Yo Yo voy a cementerio Y veo que le dan un color Unas frases Unos poemas Murió Piola Creo que es lo correcto Yo si me muero Lo que me gustaría Es que diera un discurso El diputado Naranjo Y que se tome su tiempo Yo le pedí Yo le pedí a Alisson Que cuando yo pase a otro estado Me carga de decir muerte A otro estado físico Nada más cuando yo me muera Que me incineren Y que lancen la ceniza en el monumental Pederito Yo nunca he escuchado una petición más Ordinaria Es que ¿sabes qué? Llevaste los funerales De esos que Esos que ponen la bandera Y tiran los pintores ¿Lo llevaste más allá? Es que Oye, oye, oye Pero no es solo eso No es solo eso El jugador va a estar corriendo Y tira la ceniza a un rival Que esté a punto de tirar un penal Contra Colo-Colo Pero ¿sabes qué? No es solo eso Porque mira Cuando murió mi abuelita Yo tuve que ir a comprarle Al ataúd Yo era una situación bien penca Porque yo estaba súper triste Estaba llorando Y todo Como sacándome las lágrimas Y es como Ya hay quien hace los trámites Y a mí siempre me toca hacer los trámites La muerte es un trámite Es un trámite Yo me acuerdo cuando era chico Me decían ¿Y qué va a hacer cuando se muera tu abuelita? Me decían mis primos Cuando se muera la abuelita ¿Qué va a hacer? Y yo respondía Los trámites Yo sabía ya Claro Y sucedió Sucedió Y tenía que hacer los trámites Y en un momento Tenía que comprarle el ataúd Y tuve que ir a elegir ataúd Hay que ir a elegirlo Y te muestran Ya Este vale 150 Es el más básico que tenemos Ya Este vale 200 Y es más bonito Es de pino oregón Blablabla Y tiene incrustaciones No sé qué Y Pedro Y hay uno Por Delex Que te lo traen Delex extranjero Oye Pero iba subiendo Con luces de neón abajo Iba subiendo Y yo muy La Toad Gamer Me gustó Ese quiero yo Porque es más cómodo Estáis transmitiendo en vivo Tiene un colchoncito La espalda Muerta Sí Oye Y Iban subiendo Y yo dije Pucha Voy a pensar como mi abuelita Hubiese comprado El de término medio No hubiese comprado Uno caro ¿Para qué? Y en un momento Me dice Ya Y esto es especial Por si lo quiere Vale 500 mil pesos Mire Venga Y levantan una tela Y era un atabuz De Colo-Colo Pero con el No era de blanco y negro Pintado Con la cuestión Era una madera Tallada La insignia Precioso Estuve a punto de comprarlo A mi abuelita No le gustaba el fútbol Hubiese sido muy chistoso Hubiese sido muy chistoso Llegar con el atabuz Del colo Pero Pero Mi parte De chiste Y mi parte triste Dije No, tengo que ser racional Y compré uno Con una cru Y todo Pero dije Y me estaba acompañando Alison Le dije ¿Sabes qué? Cuando yo me hubiera quedado Ese por favor Ya El otro día Me escribió una señora Que había muerto su papá Y su deseo era ese El mismo En la ceniza En el estadio Ya Y Intenté Darle el gusto Y No se pudo Por coronavirus Por todos esos problemas Que hay Llegar y tirar Ceniza En este momento No se podía Pero averigüé Y en otros estadios En el estadio de Boca Juniors Cuando juega Boca Juniors Van a A barrer Los domingos Y de repente Cacharon que había mucho polvo No entendían Y claro La gente pide Que los lancen En la cancha de Boca Juniors Son los gallos Son los gallos que limpiaban Barrían 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 Polvo 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 Y no entendían Por qué había tanto polvo Y era eso Y Boca Juniors Fue Y compró la mitad De un cementerio Hizo el cementerio Para los hinchas Sacaron un negocio De la muerte Tiren mi ceniza En el comedy Tiren mi ceniza En el suelo Del comedy Oye En el comedy Están las fotos De ustedes En el camarín Están las fotos De ustedes Enmarcadas En el camarín Y todo Y estaba la mía Y el viernes pasado Fui Y fui reemplazado Por una cuestión Para tirar dardos Me dolió tanto Mi foto La sacaron Para tirar dardos Y la cuestión Para tirar dardos No cachaba Que estaba tu foto Ahí estaba mi foto Y atrás Está Murdo Está Mauricio Medina Y yo Soy yo Pedro Se quedó pegado Sergito ¿Me escuchas? ¿Tú te quedaste pegado? No, sí ¿Está bien? Ah, ya Yo me quedé pegado Ya Ya, ya, ya Ahora sí Y sacaron mi foto Y pusieron una cuestión Para los dardos Hay un reclamo también Sí Mala leche Pero Pero ¿Sabes qué? Algo que quería decir Algo de la De la vida Y de la muerte en general Es que Todos vamos a ser olvidados No Mucho que uno Se ponga a hacer de color Y todo Es liberador saber Que al final del día Va a pasar los años El sol Va a explotar Y va a quemar Todos los planetas De esta galaxia Eso va a pasar Sí o sí Entonces Toda hueá Toda mierda Que hacemos Y que le damos Tanto color ¿A qué nos preocupamos tanto? La más reverenda Cayampa Galáctica Porque al final del día Va a explotar Y nada Si no Fabricio Si no pasa eso Y si no pasa eso Fabricio Igual va a haber tanta gente Y nos recuerdan mal Nos recuerdan mal Para mal Ya nos recuerdan mal Pedro Estamos vivos Nos recuerdan súper bien Somos los papis Oye Oye Los que están escuchando Somos los papis Ahora ¿Qué otro ¿Qué comediante ha muerto? ¿Qué comediante ha muerto? Y la gente Carlos Ero tiene una calle Por ejemplo Sí El único que tiene calle Hasta ahora Ahora tampoco buena calle La calle Le tocó bien ¿Qué calle le gustaría? Harto Oye en la calle Carlos Ero Harto Hay falta Es cortita la calle Carlos Ero Sí ¿Pero qué calle le gustaría? Mira Yo ya que tengo Todas las del sur Tengo varias Sí Estáis Freire completo Sería Tu calle Tu calle Tiene que decir Comediante Sergio Freire Sí Eso Si no No es tuya Tiene que decir Comediante Carlos Ero Dice Sí Dice comediante Humorito Uy buena La Alameda Que cambien el discurso Buena Buena elección Y que diga Cuando abran Las grandes Sergio Freire Cuando se abren Las grandes Checho Freire ¿Dónde pasa El Checho Libre? ¿Están arreglando El Checho Freire? Está lleno de hoyos Qué buena Que le pongan encima A mí me gustaría Una calle en Maipas La calle 5 de Abril ¿Y qué pasó el 5 de Abril? Bonita esa calle ¿Cómo que qué pasó el 5 de Abril? Se liberó este país Gracias a Maipú Y no lo han reconocido nunca ¿Ah? ¿Y qué pasa? ¿Ah? Yo creo que la Florida Hizo más cosas Por esa liberación Yo me gustaría El Mall Plaza del Bucio Mall Fabricio Copán Con eso yo me quedo tranquilo Con eso te quedas tranquilo O Patio Comía Fabricio Copán Ya por último O Happy Land Sé que Happy Land Ponle Carmel El Happy Land Ponle mi nombre Chucky Cheese ¿Qué tanto te cuesta? Se llama Happy Land Tampoco una hueá El Chucky Cheese Póngale Chucky Cheese Fabricio Copano Chucky Cheese Chucky Fabricio Copano Cheese Oye, yo creo El otro día estuve leyendo Sobre la muerte de Oscar Olavarría Trágica muerte De un tremendo comediante Y era todo bien terrible Yo tengo una historia Sobre esa muerte Pedrito No sé si es la que vas a contar Bueno, leí Leí en la tercera Porque salió el domingo Sábado Sobre el tema O hace dos domingos Bueno, no sé Pero leí ahí Harto Sobre el Sobre el accidente Oye, y Gladys del Río también Y Gladys Por eso salió la noticia Claro Porque unían todo Como lo del happening Como la gente que había muerto Del happening Y el salido de Oscar Olavarría Y vi El Camino del Comediante Programa acá Del Hombrón Y ahí salían hartas cosas Que uno tenía ni idea Vi ahí un capítulo especial Ahí está el hombre Ahí cuenta la historia Bueno, gracias Pedrito Por ese pase gol Oscar Olavarría Fue un comediante muy exitoso Muy querido Que en su imitación De Eduardo Frey Fue quizás El hito más importante De su carrera Él era muy Muy, muy adorado Por el equipo Y la gente del happening Y de hecho, bueno Aquí en las entrevistas Del Camino del Comediante Todo el mundo hablaba de él Como alguien Además de muy cómico Muy buena persona Que no pasa siempre En la comedia No, y muy divertido Todos coinciden En que era muy divertido Todo el día Siempre Era bueno para el huevo 24-7 Sí Ahora, yo tengo una historia De Oscar Olavarría Que voy a pasar a contar Oscar Olavarría Tiene un hermano Muy parecido a él Con rasgos casi iguales Y se da cuenta Que durante el futuro En las imágenes Podemos ver al Paltita Y podemos ver también Al Patito Torre La cosa es que Durante el funeral De Oscar Olavarría Que murió Según alguna vez Dijo Rodrigo Salín En una tesis Dijo Que iba manejando Y dijo Coches, se me quedó Prendido en agua Y se dio vuelta En la carretera Esa era la teoría Que dice Dio una vuelta en U Dio una vuelta en U Y esa vuelta en U No, pues dio una vuelta en U Pues efectivamente Esa es la teoría Yo me acuerdo Que había Varias teorías Una vez que hablamos Sí Y otra era Que lo habían llamado Pero no podía ser Porque no habían celulares ¿Cómo lo iban a llamar? Sí, porque Bueno, la cosa es que En el funeral Su hermano Que estaba ahí mirando Bueno, esta historia Me la contaron En el ¿Cómo se llama? El féretro De Óscar Lavarría Encima Había un plástico Que lo cubría Contra la lluvia Había un plástico Que cubría el féretro Contra la lluvia Porque ese día Estaba muy frío Y se temía Que iba a llover Entonces cuando terminó El sepelio Se acercó A uno de los tipos Encargados del funeral Este hermano De Óscar Lavarría O sea, una persona Igual a Óscar Lavarría Se acercó Y le dijo ¿Te puedo hacer una pregunta? Y este hombre Se asustó Porque vio a alguien Igual a la persona Que estaba claro Le dijo Sí, sí ¿Qué pasó? ¿Te pasó una pregunta? Le dijo Sí ¿Qué material es el de la El de la tela Que pusieron arriba De los Le dice No, es un Plástico de polímero Que utilizamos Para los funerales Es que yo tengo Una empresa parlante Y necesito taparlo Con un plástico Para la lluvia ¿Por qué no me dais El datito? Y en medio del funeral De su hermano Estaba cotizando Un plástico Para los Es difícil la vida Amigo mío O sea La vida Era un comediante ¿Pero por qué? Yo pensé que esta historia Iba a rozar Lo tenebroso El día menos pensado Y terminamos hablando De plástico De un plástico Muy bueno Para los parlantes Paco De hecho El hermano El hermano de Olavarría Tiene una empresa De equipos De equipos De sonido Tipo Vamos Es real ¿Cómo se llama la empresa? Yo había escuchado Esta historia también ¿Cómo se llama la empresa? ¿Puedes decirlo? No sé Necesito equipos De sonido Pero es como Olavarría Parece Olavarría Producciones Claro Olavarría Olavarría Producciones Pero yo espero Yo espero que cuando Cuando ninguno de nosotros No Olavarría sonido No estemos los otros Cotizando weas Durante el funeral Buah Hoy estamos en la cortina Oye ese caúl de colo Está bien bueno ¿Qué madera es? Olavarría sonido existe Es real Entonces Eh no No voy a estar Cotizando Yo cachaba Que haya contado Esta historia Yo lo que sí haría Diría ¿Y qué cosa habrá dejado Copano? ¿Habrá dejado Alguna cosita interesante? Yo a ustedes dos Le dejo todo Un micrófono ¿Habrá dejado? ¿Dejar tesoros? Sí Dejar cositas En alguna parte Me queda esto De palabra en la losa Para Sergio Listo Yo voy a dejar La colección Orégano Tengo orégano acá Ahora me van a querer Me encanta la orégano ¿Viste? Aquí le dejan No la colección Es para tu hijo Para tu hijo Le gusta Padre familia Le gusta Oye ¿Qué puedo dejar yo? Yo voy a dejar Pura deuda Pura deuda Recuérdame Todos los meses A fin de mes Cuando te esté Llamando el banco Deja otro libro Yo les dejo Los libros Yo les dejo Todos los libros Así Me fui Para no volver Sí También es bonito eso Les voy a dejar Todos los libros Todos los libros A todos Todos los que vengan Se llevan un libro Yo quiero El de El civil El civil Uno Código civil El código civil Ahí está Ahí está ¿Y se lo escribiste tú Verito? Este lo escribí yo Tiene todos los apuntes Y cuando me Ahí lo corrijo Yo pongo Ahí dice Tamala Y dice Más chistes Todas esas notas Dicen que son weones ¿Sabes qué? Fuera de A veces le pongo Un lápiz mina A los códigos Faltan chistes Fuera Es que es verdad Porque le falta chistes Falta el artículo Acá más gracioso ¿Sabes qué? Si lo tuviera a mano Porque son muchos Lo encontraría El faltan chistes Pero Pero Oye Oye Un lugar de muerte También Es cuando uno va A un festival Muy conocido Por ejemplo Ya a Viña Y mueren los chistes Ahí Ah sí Es que no los podéis repetir Y nunca más Yo sentí ese También Como el dejar Algunos chistes Que me acompañaron Hace tiempo Otros más nuevos Y era A mí me habían invitado Para el 2019 Y no quise ir Porque no quería Matarlos todavía Quería Quería disfrutar La rutina Un año más Y dije No pero voy El 2020 No se preocupen Y fui el 2020 Pero durante un añito Dije Oh no Quiero aprovechar Y cuando lo estaba diciendo Sentía eso de Oh No lo voy a volver A decir A mí me pasó Lo mismo También dije Oh ya Este chiste Va a ser dicho Por última vez Sí Y fallece Exactamente Oye Y la muerte La muerte De De Gladys Del Río Fue la última muerte En la comedia Se juntó Con su pareja Jorge Pedreros Tú Antes fue Tomás Vidiella Antes fue Tomás Vidiella Tremendo Tremendo humorista Él también También Un buen actor cómico Muy bueno Se fue Copano Se quedó pegado Y se salió Cero compromiso Se murió Se murió Comenzó a revisar El líquido De los Volvió Hoy hay un eco Vi la otra vida Vi lo que hay Al otro lado Pedrito Me morí ¿Sabes lo que hay Al otro lado? ¿Qué? Capítulos de la comedia No 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 Honduras se muere Eso es lo que ve Ve todos los capítulos De la temporada Que nunca se ve al aire Claro La temporada final Eso es el infierno Eso es el infierno Si no fue malo Hoy yo cuando Una de esas veces Que me estaba Que me había Había pasado Para el otro lado En la playa En el mar En un momento Dije Oh ya me morí Y perdí el conocimiento Y antes de perderlo Pasa eso Que ves tu vida En un segundo Claro Si eso Eso lo cuenta Harta gente Tú lo viste Si Pero yo tenía 14 años Entonces salieron Súper pocas imágenes Un cortometraje Salieron 4 imágenes Comiendo caca Haciendo caca No Cayendo en el En el barro Y fin Y fue eso Nada más Pero verdad Tú ves tu vida En un segundo Oye Si ahora se muriera Un comediante ¿Cuál les daría pena De verdad? De los comediantes Que están vivos hoy El profesor Rosa Porque el profesor Rosa Está en el pitillón Hoy Yo he visto videos de él Y está Está súper flaco No está flaco Pero lo pasa Digo que está en el pitillón Porque al igual que yo Siempre ha estado ahí Al borde Y le gusta el puchito Oye Y Coco Le Grand Tuvo un accidente Dos infartos Coco Le Grand Y dos cáncer Sí Coco Le Grand También En moto ¿Ese te daría pena a ti Sergio? Coco Le Grand Sí bueno Me daría pena Y Coco Gay ¿Te daría más pena O menos pena? La misma pena La misma pena Pero gay Pero Pero Estamos llegando al final Último minuto Nadie se enoja Sí Me daría pena Gloria Benavides Oh Tengo una gotita Sí Me daría pena No en realidad Me darían pena todo ¿Cómo podría alegrar Por la muerte de un comediante? Oh sí Cuando muere un comediante joven Da más pena Sí 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 ¿Qué comediante joven Te partiría al corazón? Alto yo yo Si me muere el Toyo Yo me muero con él También ¿Quién está en el pitillón? ¿Quién está en el pitillón? ¿Quién está en el pitillón? Alto yo Está en el pitillón ¿Quién? Lucas Espinosa Digo yo Lucas Espinosa Porque es que Es muy Pete Davidson Como que andan siempre En el pitillón Yo creo que Beno Espinosa También está en el pitillón Pero el económico Pitillón económico Ese es más melanzo Del costanera Que otra cosa Pitillón Hay varios que están en el pitillón Javier Derin Pitillón Soga Sí Pitillón Soga Soga Viga Maldito gordo Ahí no se ha cuidado Maldito gordo Soga Viga Te digo al tiro Soga Viga También Que No hay otros que tienen Como una depresión Escondida Como una depresión Más 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 No sé Tírate No Tírate No Tírate No Yo creo que Do Carroé Si Do Carroé Es de depresión Es de depresión Oculta Es de depresión Para afuera Todo bien Para adentro Todo mal No Es de Vallejo Pitillón No De Vallejo Está muerto Para mí El 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 Grasas Saturá Grasas Saturá Lo que le mantiene vivo es comer No Lo que lo mantiene vivo es que son Son trabajadores Eso sí Son muy trabajadores y talentosos Pero grasas Saturá Hay que cuidarse Amigos de la comedia Amigas de la comedia Empezamos a cuidarnos Empezamos a cuidarnos Yo el otro día Esbocé No No esbocé Dije directamente Una crítica en el show Yo dije Nunca pido nada Acá en el comedy Nunca pido nada Arriba del escenario Denle Los tragos Que yo no pido Dénselos al público No pido copete No soy como los comediantes Que llegan acá Se zampan Ocho chorrillanas Cuatro piscos Sour Y se suben al escenario No soy así Por lo mismo Un llamado a muchos comediantes Cuídense cabros La vida nocturna es cruel Coman menos Tomen menos Cuídense Gran pecador Sí Es difícil la vida De gran pecador Eso No manejen tan bien Cuando andan con copetitos Sí Se crees hacer un show La alegría Te creís Superhéroe Weón No Mira Porque si te reír A tres días En un restobar No significa Que después No te vayas a morir Que esa es la hueá Que nos pasa a nosotros Claro Claro Y nos necesitamos a todos Buenos Malos Buenas noches Malas noches A todo el mundo Les pasa Yo igual Una vez Yo voy a contar aquí Una cosa Que no estoy orgulloso A ver ¿Qué te pasó? No Yo una vez Maté a un comediante Yo una vez Maté a Checho Irán Lo maté Lo desangelé Para siempre Lo desangelé Sí Es una historia Es una historia De burla Más que de Yo fingí O sea La historia es así Yo tenía un programa Con mi hermano Canal Copano En Vía X Era todos los días Y muchas veces No había ni una hueá Que hacer Entonces inventábamos Y lo bueno Es que todos nos seguían Y poco presupuesto También Poco presupuesto Muchas ganas Entonces un día No había nada que hacer Y llegó Marcela González Productora Y gran amiga Que llegó con un libro Que se llama Secretos Ocultos del Humor No Archivos Secretos del Humor De Checho Irán Un bestseller de la época Y Bestsellerazo Bestsellerazo En la librería que leo Siempre número uno Metales Pesados Estaba en Metales Pesados Siempre número uno Bestsellerazo Pablo Erazo Y me tocó Que lo agarré Y empezaba a decir Que uy Si leemos estos chistes Como si fueran Las palabras De alguien que Falleció Entonces como con seriedad Y decir estos chistes Que eran bien burdos Con un tono solemne Y se empezó a armar Leído del funeral De Checho Irán Y eran chistes Súper pasados Yo me acuerdo De ese libro Que era así como Era cola Y tenía sida Así Tenía un segmento Completo de chistes Y se llamaba Mariposa y mariposo Ahora ese gallo Nunca ha pedido Perdón por ese libro No Está orgulloso Está orgulloso Parte también En el programa De José Antonio Cast Está ese libro Para los niños Al maletín literario Maletín literario Bueno Yo la cosa es que Este chiste Enojó muchísimo Checho Irán Quien inventó Yo creo que inventó Porque nadie de verdad cree Viendo un programa De unos niños En el cable Que alguien de verdad Se murió Según él Su hija Hizo zapping Y vio ese momento Y quedó como Papá Estás bien Entonces eso Según él lo alteró Pero yo creo que Sería ridículo Porque además Sabe que no le harían Homenaje a un canal Eso es lo que le impactó Papá Te quiere alguien Y él hizo todo un show Fue al programa Y luego Durante toda la vida Ha estado muy enojado Por esa hueá Y yo Por lo mismo Hoy día Hoy día Yo creo que él Me aborrece Quiero decir Hoy Noviembre 8 No me arrepiento Y si tuviera que hacerlo De nuevo De hecho Quiero comunicar El sensible fallecimiento De Sergio Irán De nuevo Se murió Anoche No De que murió Cuando llegó Giorgio Jackson Al parlamento Se le paró la cola Todavía no llega Todavía no llega Bueno Estoy mirando Que estoy mirando El mío Todavía no llega No sé Es que voy a quedar Esperando aquí Tengo que hacer Pero voy a Esperando a que llegue Que no me importa Nada Chichirane Se murió Algunas palabras Que quieran decir Ustedes dos En este No Nada más que Lamentar El 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 fallecimiento De esta persona Y decirle a la hija Que Que no se asuste Que no se asuste Y ni piense Que Ni llame a su papá Porque su papá No puede llamar Porque su papá No le va a contestar Porque está muerto Porque está muerto Bueno Yo quiero decir Que todos somos Necesarios Pero él no Pero él no Así que Oye amigos Oye Me sé que se respetan Todas las opiniones Pero la tuya no Oye Aquí en este programa Respetamos a todo el mundo Menos a vos Conchetumad Café cargado Oye amigos Ya estamos llegando Al final de este capítulo No Oye No podemos terminar Sin resolver El misterio iran Se acabó Se acabó Se acabó Oye Tenemos memes A ver La máquina de memes De Hablemos de Comedia Comenzó a andar La máquina Queridos y queridas Del partido de la gente Se atrasó mi llegada A Chile nuevamente Ya sabrán Porque una pista Tiene que ver Con las pensiones Pero no de FP Ay Se me va a hacer La tarde Presidente Autorización Para comenzar Y ahí está El presidente Ahí está París y robot Qué rápido Luis Aravena Muy rápido Sí Muy rápido Quizás demasiado Está bueno Ahí está El cuchillo El día Mira La gente De que está Escuchando Un audio Pedrito Está tomando Sus coco Sus coco Sí La misma portada De su libro Oye En relación Al dibujo Del pene Debo decir Hágalo A chico maestro Porque fue generoso ¿Qué te merecía Luca Espinosa? ¿Cómo están chiquillos? Buenas cabros ¿Cómo están? Oh El Fabricio Imitador Anda 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 Para atrás Anda Para atrás Gusto Buenas cabros ¿Cómo están? Soy Paraíso Este fin de semana Es en volar En máscara ¿Qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? Ah, ya teníamos La fusión José Antonio Te tiraron el dardo Sí Este es comedia Que me dolió tanto Lo que hicieron Oh Y este Quech Oh Y ahí Hicimos varios Quech de muerte Pero ¿Quién está adentro? De hecho Se ve a Elvis Ney El infierno Ah, aquí El infierno La última temporada De la comedia No Y ese afiche Ese afiche Es lo peor Que está lleno de gente Bueno Y distintas proporciones Fotos De celular Nadie se quería tomar La foto con el otro No, horrible Un campamento verano No ¿Sabes cuál fue el peor? Cuando teníamos que estar Tandudo en un estudio Oh, el atardeo La encontré Oh, Dios mío Una web Quémala Bloquéala Yo no sé Ni siquiera cómo encontrarla De nuevo Pero hay una foto Que hicieron del club De la comedia Última temporada Se le ven pelota Y era como Que Dios lo guarde Y no eran nuestros cuerpos Eran unos cuerpos Más raros Que la mierda Y que se ve Que huevón De Alex Hernández Y que se ve Que ahí Nosotros Deíamos A ver Una bandera blanca Y nos juntaba Y he dicho Ok Tenemos problemas Entre nosotros Pero igual Que nos pueden pasar Igual que son más grandes Que cualquier problema Estamos enojados Entre nosotros Pero hay cosas Que tenemos que ponernos De acuerdo Para que este país avance Tuvimos que hacer Un break Un acuerdo de paz Una tregua Una tregua Poder votar eso Que no lo logramos La voz salió igual Aquí está Chichiturán Ahí está Oye Y a lo mejor Hay algunos comentarios De los patrones Algunas cositas Los patrones han participado Poco A ver Que quede como especial Para Patreon Y graban otro cap Nos tiró pega Javierito Estamos Complicated Cierto Freire Si él muriera Me daría mucho pena Freire o Freire A lo mejor Y a los demás Te da lo mismo Freire está muerto Pero Freire está vivo Santa Rosa Por favor Y se ocupan La avenida Para ti Santa Rosa Buena avenida Santa Rosa es buena avenida A mí me gusta Me gustaría que me iran Rojas Magallanes Sí, la verdad Santa Rosa Hay más participaciones De los patrones O lo dejamos hasta acá Cuando andan tímidos Y lo mejor Todo es que con Patreon Se ven vivos Eso, bicho 8089 Bien ahí Eso Un gran mensaje Para toda la gente Únanse al Patreon No se van a arrepentir No estoy tan seguro De eso De eso último Pero se agradece Se agradece Se agradece La buena disposición Mira, claro Lo que él dice es real Em, celo ¿Cuándo contarás La broma de golpe bajo? Me voy a matarme Me voy a matarme Próximo capítulo La contamos Abrimos ¿Cuál es la broma de golpe? Ah, estuve mal Hiciste una broma Oye, mientras el patron Lo pasamos más bien Que la chucha Gracias, Felipe Hola, Felipe Te quiero, Felipe Parece que son puros Palos blancos Que tenemos ahí Esto lo cree Gus Espero que cuando Jackson Espero que cuando Jackson llegue Naranjo lo presente Como Sergio Lago A Daddy Jack O al menos que diga George John Jackson Como que el medio Claro Que le pongan color Georgeazo Jacksonazo Cambio de champú Cambio de champú Copanón Que su pueblo está tan bello Pásese el dato Se agradece Siempre mismo champú Champú caballo Champú Champú Pablo Cárdenas Estoy cagado Estoy cagado La risa Cagado La risa Oye, amigos Ya Tremendo capítulo Y lo más importante Y ojalá No se mueran nunca Eso les quiero De hecho Sí No nos muramos todavía No nos muramos No sería fome Yo creo que más viejito Sería bacán Sería bacán Acuérdate que tenemos que hacer Viejos de mierda Tengo que hacer Viejos reculiados Viejos reculiados Sí Por eso Por eso hay que cuidarse Comenzar a hacer deporte Tomar más agüita Y darle nomás No rendirse Cuando pasen cositas malas Pum para arriba Y terminamos de tatitas Haciendo esto Esto es lo que más me gustaría a mí Que nosotros de viejitos Siguieramos siendo amigos Y siguieramos haciendo cosas Quizás no esté podcast Pero siempre una cosita Por aquí y por allá Y viejitos Porque así igual Le va a cambiar a los viejitos Que están atiriendo la talla Y seguimos igual de pesados Y seguimos igual de fome Pero fome Pero fome Fome Y rabiando Contra los stand-uperos nuevos Y ahora Llenan Llenan Llené hace 30 años Ahora llena cualquier hueón Porque todas las hueás Son por su Lo primero en reírme los pacos Ahora todos se ríen de los pacos Pero El stand-up Lo trajimos nosotros a Chile Eso no es stand-up Lo que están haciendo ahora Más parecido a la mímica Esa cuestión Esa cuestión ¿Con meme actuado? No No Está todo malo No Así va a ser Y amigos Nos vemos Oye Mientras Jackson Se dirige rumbo al Congreso Alta velocidad En un live Nosotros nos despedimos En un live Oh la cuestión buena Esto está cada vez mejor Fabricio Copano Sergio Freire Pedro Ruminot Hablemos de Comedia Ay Mindy Uy Momento Mindy Comienza el juego La entretención Hijo Despierta Son las 4 de la mañana Tres Momento Mindy Llegó Giorgio Jackson Momento Mindy Yo me estoy metiendo Al instant De Giorgio Jackson ¿Dónde está el live? ¿Dónde lo puedo ver esto? O sea Me salió a él Primero diciendo Como voy en camino Y luego me salió Canal 13 Quizás siguiendo Lo más que es live Pero ahí está Ahí está Muy bien Es lo mejor Sí Chalper viene siguiéndolo Oye Llegó el momento Mindy Que aquí es donde Nos concentramos Vamos a jugar Ese que le gusta en la casa A la gente Ahí el jueguito Repare la tetera A la vecina Llame a la vecina Que no tiene conexión a internet E invítela Al momento Mindy Tráete unos shots Al momento Mindy Después siga haciendo la tarea Que ahora venga A jugar al momento Mindy Chicos Ronda de shots Para todo el bar Momento Mindy Y el chisterete dice Así Yo no tengo nada que ver Con los curas No, 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 no Nada que ver con los curas Sobre todo Si me está mirando Mi profesor de catequesis Me dijo Serás tocado por Cristo Y me tocaron Todos menos Cristo Rodrigo González Rodrigo González Rodrigo Villegas None Rodrigo Talca 2016 Talca 2016 Zip Zip No No No, porque el evangélico Nunca haría algo así Sergio Freire No Pero tengo un chiste Parecido un poquito Pero no Talca Fue nombrado En el podcast En la conversación Radagast Radagast No, en este En el peor Se había nombrado Ah, de los que se murieron No Está vivo Ya no lo tienen Es que no van a llegar No, si Dame un minuto Dame un minuto Porque sabes que Te pusiste desafiante Te pusiste desafiante Ah, ¿por qué no? No van a llegar Porque están pensando En un humano Murdoch Bien El lagarto Murdoch Bien Murdoch 2016 Talca Hizo este chiste Muy Murdo Muy Murdoch Muy Murdoch Interpretado por Elías Quien Maneja Al muñeco Murdoch Y en este chiste Obviamente Hay una crítica A la iglesia católica Es un Un tópico Bien Repetido Usado Por muchos Comediantes De distintas De distintas Formas Y de De distintos Modos Pero Siempre efectivo Siempre efectivo Pero ya no se hace Como que ese chiste Ya no se hace O soy yo O todavía se hace No Yo lo he visto Yo lo he visto Un par de personas El tema de la violación Eso pasó Sí Ya pasó Pero eso no Está más alto Yo Yo creo que Creo que una Una época Hice Eh Yo fui a un colegio De cura Ah esperan Que haga eso Que le me toca No me tocó De hecho yo quería Ser cura Yo quería ser cura Y hago una Una rutina Sobre que quería ser cura Y como serían Mis misas Eso es como Es que vos te gusta Cristo Pero a nosotros Nos gusta el huevo Nomás Jesus Christ Yo tenía un chiste Un chiste De curas También Y mi productor No le gustaba A Lagos Siempre me hacía Ese chiste Ese chiste Yo lo hacía más Porque a él No le gustaba Y él se sabe Se sabe que Él te escribe Si te escribe Una rutina O una Ojalá Que algún día En el momento Mindy Me gustaría Que algún día La recta que le pegué Lo mandé A los psicólogos Online Lo mandé Oye hablando De eso A los psicólogos Online Sí Bueno Los que saben De esto Y de todo Este análisis Y cómo pueden Interpretar Este chiste De mil maneras Es Mindy Recuerda Tu primera sesión Por 7,990 pesos Y si no te gustó La experiencia Te devolvemos El dinero Y si aún no te convences Tenemos un gran Instagram Lleno de tips Y ejercicios Que te ayudarán Todos los días En arroba Mindy Y un bajo PS Te esperamos Mindy Tenemos Belex Enviados Por la gente No lo sé Gustavito Tenemos Oye Le llegaron Regalitos Super ¿Qué te cuento yo? A mí no me ha llegado Nada Ah Ya Me ha llegado Todo a mí Los de Pedro No, no Me llegó a mí Tengo un regalo Tuyo Fabricio Pero de Spotify Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí Guárdalo 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 Lo que sí Pero no Sí, se me quedó Delex Delex Me mandó un tocadiscos Sony Que se conecta Audífono Bluetooth Uhlala Vaya sonido Vaya experiencia Una experiencia Que yo solo Yo Le puse una experiencia Delex Porque es 360 Envolvente Es Subwoofer Me encantó No, mira A mí no me ha llegado Pero Pero siempre me llega Una actualización Delex Que Que se arribó Porque el último mail Es arribó La bodega En la bodega De Miami Y dice Dónde está Y cómo viene En camino Es más Cada cierto Cada cierto rato Me llega un whatsapp Del caballero que lo trae Y me dice Viene bien Don Pedro ¿Es verdad Que tú pediste Un huevo de dinosaurio? ¿Eso es lo que le pediste a Delex? Sí Y viene calentito Don Pedro En inglés me lo pone Porque lo trae él En brazos Y lo está Empollando Sí Pues lo está Empollando Así de preocupado Delex Lo está Empollando Él de a poquito Cuando llegue acá Van a ser Así de preocupado Delex ¿Tenemos alguna cosita Por ahí? Yo la verdad Yo tengo una Y que es bien curiosa Porque ustedes saben Que yo soy Una persona Quien Voy a ir a buscarlo De hecho Mira Pedrito Uno dice Pedrito Bueno Mira En este En este programa Contamos la historia De un joven Que había pedido Una 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 figurita O algo De Ricky Martin Rick and Martin Sí Y lamentablemente Le llegó De Ricky Martin Sabemos Ya Yo pedí todo lo contrario Pedí Una polera De Ricky Martin De Ricky Martin Sí Y me llegó Una figurita De Ricky Martin Esa es la forma Correcta De pedir algo De Ricky Martin Entonces Sí Entonces Si ustedes En Navidad Quieren algo De Ricky Martin Ustedes digan Quiero algo De Ricky Martin Y va a llegar De hecho Yo tengo Una anécdota A mí me encanta Ricky Martin Y me llegó Esa basura Me carga Esa serie Es Venca Prefiero A Ricky Martin Mil veces Prefiero La bomba Quiero sumar A esta La misma anécdota Que la página Y la radio O la famosa ADN Hizo una nota Donde dice Que Y Copano Sacan aplausos Con sus corpóreos De Ricky y Morty Entonces sale Que nosotros Tres Nos vestimos De Ricky y Morty Entonces sale Esta imagen Y ellos creen Que estos tres Somos Somos nosotros Tres Uy que tonto En la vida real Uno es Pedro Y el otro Son sus dos hijos Pero para la gente ADN Radio Dice No que buenos disfraces Se pasaron Notable Y dice Son algunos De los cientos De comentarios Que reciben Los ex club De la comedia Porque según ellos Somos Ese brazo De niño Seguramente Pensaron Que me Estuvo Fabricio Sí Pues yo soy Morty Sí 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 Pero ya la necesidad De hacer una nota Por cualquier cosa Ya mintiendo Hasta en eso Porque mienten En cosas graves Pero esto Qué bueno que no mintieron Con algo mala onda Claro Y la imagen se ve A los tres Usando corpóreos Que sacaron aplausos En redes sociales Con nuestro Suceso de Regis Muerte En el patrón De Hablamos de Comelia Desde ahí Ruminó Publicación compartida En su cuenta Y el Diego ahora Tu hijo así Puta Yo quería ser famoso Pero sí Eso quería contar Viste ahí Una experiencia Mindy Bueno Le quiero decir A la gente Que si quiere Usted pedir Algo que llegue De forma correcta Usted tiene que hacerlo Por Delex Porque Delex Se preocupa Como si Usted estuviera pidiendo Su propio hijo Delex De esa forma Se preocupa De llevárselo a la casita Delex Del extranjero A tu casa Del extranjero A tu casa Hablemos De Comedia Bueno gente querida En esta parte Va Imo Marcela Pero nos abandonó Así que Oye les quiero contar algo Primero que Imo Marcela Ya está acercándose A retornar Pero que en su Instagram La gente le escribió Oye ¿Por qué no están En el Hablemos? ¿Qué pasa con la historia Del Tío Pedro? Así que Sí Sí Yo creo que Se han tirado una historia Del Tío Pedro Aunque ya no esté El episodio Le agarraron cariño Al Tío Pedro Vayan a la gente Vayan a exigirle Para que vuelva Imo Marcela Vayan a exigirle A Imo Marcela Claro Escríbele eso mismo Amigo A Imo Marcela Sí Porque te abren las puertas Del Sur Pero que te abren la puerta Pónganle 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 Oye Imo Marcela Mi única entretención En la vida Era escuchar la historia Del Tío Pedro Y me las quitaron Y me las quitaron Y me las quitaron El hombrón sigue hablando Y su voz no se ha gastado tanto Yo pensé que iba a estar Como más Se preparó Ante las graves situaciones Como el cambio El cambio climático Las epidemias Y la degradación Del medio ambiente Requeren En un momento Dijo Dijo el diputado Y ahora vamos Con Imo Marcela Vamos con el momento Mindy Adivinen quién dijo Este decreto Y este momento Mindy Hay un momento Mindy Acá también Un momento Mindy Ahí se escucha Un momento Mindy Desde que la misa Madriaga Lo protegió Para que no cayera En la cárcel de Talca Hasta ahora El siete horas hablando Pero ¿dónde canta? Me gusta cuando canta Yo creo que Francisco Samotuba Estaba así Yo debería haber estado ahí ¿Cómo no me tocó a mí? Yo recuerdo una vez Que tenían que Que defender A una acusación No sé si A un ministro O al mismo Piñera Y por sorteo Le tocó Joaquín Lavín Junior El hijo de Lavín Cuando salió el sorteo Sorteado Joaquín Lavín Y todo el hemiciclo Todos los diputados De los dos sectores Ja 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 Vieron fuerte No es que no está Se convirtió la política Y se miraron Así como ¿Qué va a defender ese? Ja 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 Bueno Lo importante es que ya viene Llegando Franco París Y que eso es lo que importa Y lo que nos tiene Más tranquilo Es que deberíamos hacer Un especial elecciones Sí Eso sí que podríamos Que estaría ¿Qué otro tema Y te le gustaría? A menos que salgamos Con cola A menos que salgamos Para atrás Y estemos con la depre A menos que nos dejen Con cola Que nos dejen Con la depre Puede ser también La depre Puede ser también Bueno ahí resolvemos ese día Sí A ver ¿No puedo ver El live Que estamos haciendo? Ah no Aquí lo encontré Solo para ver Si la gente Nos comenta Alguna otra cosa Gus No sé si tiene Algún comentario Que nos quieras Sigue hablando Al viejo loco Naranjazo Me gusta como Han cambiado A la gente Que está al lado ¿Le creció el pelo A la gente Que está al lado? ya sabéis que vamos en vivo por tu canal de youtube ahora ya está así cuatro horas después lo que a lo no está leyendo no se escucha ningún comentario nuevo no estamos ya pues estamos entonces vemos la web y no tengo que hacer un trabajo sigue teloneando naranjo se sacó ahí la cabra la chica la cinta gallardo chiquilla cabra muy bueno muy bueno muy real it's funny porque es real comedy paternidad comedy mind y están tirando unos títulos está bueno eso que démonos dice it's funny porque es real está ahí solo sebastián está ahí solito sebastián montalbán que démonos su red bull y seguimos yo seguiría pero tengo un trabajo para la u jajaja le gusta el deseo el museo sí son peluzones comedia partos comedia partos oye buena pauli pero cómo sería eso es que los tres hemos estado en parto y hacer comedia es un parto dicen jackson está por llegar qué chistoso todo esto que sabes que a mí me da risa la gente que se indigna si yo leía así esto es un verdadero circo que vergüenza para nuestro país y está me encuentro que tan entretenido todo esto hay dos hueás muy estúpidas de ese primero es como en el primer mundo no pasa eso no en eeuu existe una hueá que se llama los filibusteros que son un problema porque los hueanes generalmente para no pasar leyes hablan por 8 10 15 horas y cagan la hueá esto pasa todo el tiempo en el primer mundo así que no me digan y segundo hay una película hay una película de esto y segundo la otra hueá es como oye esto denigra la política ¿sabes lo que denigra la política? que el presidente está diciendo una hueá en la isla virgine para robar ¿cachos? es como eso denigra la política huevón jajajaja y ese fue el análisis de Fabrizio Copano para CNN en español gracias Matamala chúbelo eh Javier Javier ¿cómo se llama? Comedia Valdebenito Javier no el ah este periodista hueón que está allá facho eh Javier Javier Olivares Olivares tremendo choque Nueva York es la ciudad que nunca duerme la vas a dejar de mentirosa Fabrizio yo voy a apagar la cámara para peor dormir nunca jajajaja nerd say nerd comedia en momentos serios ¿cómo así? funerales podría ser podría ser si yo tengo harta historia de funerales chistosa cuando mis primos se tiraron al fondo del ataúd yo tengo una cuando había un torturador de la dina en un funeral y mi papá no le dio la mano ¿quién no le dio la mano a tu papá? sí mi papá todos le dieron la mano y mi papá no le dio la mano ¿por qué? y es mejor porque ese hueón es torturador Paco torturador de la dina oye yo fui a un matrimonio y el papá del novio andando vuelta y todo y lo seguían dos gallos para todas partes y gallos como así como con lente y todo deja el video igual que usted está bueno ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué siguen así al papá del novio tan urgido? es que le dieron permiso a Puntapeu para ir al matrimonio era de los 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 oye yo también fui a un matrimonio una vez y el papá de la novia llegó vestido de militar porque era militar y para esas ocasiones pobre imbécil viejo estúpido y estaba invitado también mi familia andaba mi papá mi mamá y todo entonces una foto una foto y mi papá se fue y le decían venga la foto mi papá no 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 y después le fui a decir oye checho y la foto nunca me voy a sacar una foto donde hay un militar al lado mío y cómo se ha sacado fotos contigo estivo del general no se ha sacado no no o en ese tiempo mi papá dejó de hablarme por ese homenaje secreto que le hacías al dictador pinochet claro no dice no si yo me estoy burlando lo estoy apoyando todavía no llega Jackson parece que se paró se pasó es que termina termina su cuarentena a las 12 y de las 12 puede salir de su casa entonces ya salió claro acaso a las 12 44 o sea en 45 minutos no llegaba ya va al paraíso a menos que a menos que vaya y pum he hecho una cueva he hecho un peo si pero el juez estaba cumpliendo un protocolo para ir a romper las leyes después del tránsito claro tiene que hacer todo bien y parece que estaba curado también Jackson fue curado se curó con la cuarentena así que se fue borracho imagínate se hace daño alcohol lo alcancé a leer oye el diputado el diputado tiene una grabación adentro de la de la mascarilla no está hablando tiene un tiene un parlantito sería muy bueno que encuentren eso y digan no vale que parto de nuevo ahí está ahí está mire está manejando él además bueno es una gran idea no alguien más al lado eso fue como decisión de director de película si vos manejando tú claro si la buena funciona si no manejas y vos si vos vayas al lado y el video bailando de hecho ahí va bailando va bailando el camino paró en la carretera así va a bailar bailando si la onda es bailar y Sergio tú bailar es la raja porque no haces video en tiktok te iría la raja yo creo que además de de videos ahora se me quitaron las ganas de bailar Sergio bailando sería un super buen candidato Sergio baila por Parinacota Sergio baila por ahí Jackson va manejando y dice ya aquí voy camino en la hueá no es cierto Gabriel está con Boric dentro del auto está enfermo de nuevo listo y Boric si no oye Luis Aravena nuestro amigo colaborador del programa mandó al grupo de whatsapp los pantallazos de cuchillo y cuchillo sostiene su teoría que aparece en whatsapp lo que van a ver que en instagram que todo es una farsa lo de Boric que lo están escondiendo para que no no se está loquísimo y tiene hartas como no abre y no aparezcan debates ni nada chico le gusta lo lapalusa le gusta se acabó con estos comunistas se acabó la lapalusa se acabó según mis datos no lo olvides vota uno no y sus análisis porque él cree que hay gente que 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 lo sigue si porque escucha esa mierda oye voy a ir al baño dale nomás nos vamos a quedar hasta que llegue jackson no sé yo puedo no sé si si ustedes están están en esa si puedo a ir al baño y si lleva la cámara lleva la cámara también ah voy a ser aquí nomás comemeao comemeao a ver jackson está manejando rajado no pero es que se ve rápido no pero está rajado este loco está manejando como el hoyo en serio no no es solo la internet igual con esto que me gusta igual que ah es que además hay otro diputado hay otro diputado el diputado sabac de la mujer se cree que es un pcr no así esta cuestión muy buena es muy buena es tan tonta es tan torpe ya traspasa todo demasiado bueno demasiado bueno el día de la mañana estaba escuchando teletrece radio porque porque seamos honestos las radios fachas chilenas suben los podcast a tiempo y esa hueá se agradece entonces estaba escuchando teletrece radio y salía una comentarista como muy de derecha que decía esto le hace mucho daño a la política la gente no la gente está pasando al fin está como del lado de estos hueones escucha exacto como que cero daño y además como ya hay que más daño da lo mismo claro da lo mismo es como un daño muy grave y la gente y yo decía no la gente cuando está como ay que horror lo que está haciendo el diputado Naranjo ella está así sí es verdad abajo está la mariseca la mariseca seguimos en vivo sí los patrioncitos a ver tírense unos comentarios los patrioncitos están callados están boy qué bueno hasta que llegue cuántos patrioncitos nos están mirando haciendo el aguante un fetuchini one way pero por dios por dios el diputado Iñakson sigue en camino el Giorgio Iñakson bueno acabo de pensar hay una persona que su trabajo es escribir el acta de lo que sucede en la cámara ¿no? eh sí soy un buen redactando todas las jueces que estoy haciendo Naranjo el bus que está leyendo esto esta puta Pauli Plasencia alguien me explica por qué el caballero Naranjo habla tanto sorga la ignorancia pero Pauli 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 hay una acusación constitucional en contra en contra del presidente Sebastián Piñera y los votos que necesita la oposición para que esta acusación se apruebe no están se necesita un voto uno más y ese voto lo puede dar Giorgio Iñakson pero Giorgio Iñakson está en cuarentena hasta hoy a las 12 la única forma de lograr que Giorgio votara y que la acusación no se cayera y fuese aprobada y se ganara la acusación es esperar a Giorgio es por eso que el senador o sea el diputado Naranjo decidió hablar durante todo el día esta falsita motuda mira viste no se aguantó tal viejo mierda y decidió hablar durante todo el día para que llegáramos a las 12 a las 12 Giorgio Iñakson pesca al auto y parte al paraíso a votar por eso Pauli si tienes alguna duda más tú sigues escribiendo y acá te la respondemos oye el diputado Naranjo después va a llegar a su casa y le va a decir a la señora ¿cómo te fue? cuéntame ¿qué hiciste en el día? chucha todo partió amor tú no me no me no me escucháis cuando yo te hablo te conté lo que iba a hacer durante todo el día ah que está ocupada ¿qué frase decir Naranjo cuando entre Giorgio cuento corto acusado? ¿qué podría decir? cuento corto que diga déjame terminar y siga yo pondría yo creo que una buena canción ayuda en todo esa de Elvis ir subiendo el tono de a poquito las últimas páginas ir subiendo 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 el tono con una capa blanca déjalo déjalo me gusta verlo hablando que entre con la canción que entró Rodrigo González volmue gran pecador gran pecador con la soledad a mí lo que más me gustaría para ser honesto es que cuando entrara George Jackson y lo mirara y le dijera te demoraste más que la chucha la otra mejor te pido por Delex ahí ayuda nos ayuda también mira pusieron un contador en canal 13 14 horas 15 minutos y 55 segundos lleva hablando oye weón se va a venir una ola de chiste referente al que habla harto que habló mucho duraste más que naranjo todo eso todo eso todo eso se viene lo están aplaudiendo sí porque dijo aplauso por favor dijo chupen el perro y todo piñera chupa el perro puede ser afectado durante el ejercicio del mandato y por lo tanto un poder político está con una voz más agotada en su origen puede transformarse en su ejercicio en ilegítimo esto puede ocurrir cómo va a guilear después de esto después lo llevan de gira en los casinos en Iquique dele la acusación constitucional Jaime Naranjo Kamikaze Iquique 40 horas dice que sólo va a estar 5 horas 5 horas en vivo de Jaime Naranjo Kamikaze y luego en el comedy probando material nuevo leyendo otras cosas probando acusación nueva hoy día en el comedy llenito rico gran refugio sol out salamet Jaime Naranjo por tanto ahí después ya me explica Marisela 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 está bonito este rato no se fue ya estaba todo el rato y la opacidad y el ocultamiento sobre sus actuaciones no va a llegar George Jackson y va a decir diputado ahora con A la cantatasán de nuevo y por tanto y todo así Jackson entra y llegué y tengo un caballero limpiando este es el congreso de Santiago ¿qué? este es donde enseña el grupo congreso ¿qué? el Waze me mandó para acá puse congreso un Waze y me mandó la casa del viejo del grupo congreso muchas veces con los que tienen una cierta alegría pero que después se convierten en autodidarios y por lo tanto construyen una legalidad autoritaria y pierden la legitimidad democrática cómo es este viejo que tiene que saber que esto debería sacarlo en un libro las 1700 páginas tienen que salir en un libro este es el viejo congreso Pancho Saso tiene una cara de viejo congreso que no se la puede congreso es un grupo son virtuosos de la música muy buenos músicos canciones muy bien hechas todos profesores de música y una vez tocaron en una noche alba en el estadio qué manera de gritarles cosas a la gente le tiraron cosas unos virtuosos y todo así pero vieron que hay gente tirando a sus familiares que más está desprestigiado el congreso me estaba tiñendo el pelo mientras escucho esto y escuché más de una hora con el químico en la cabeza agradecida de que no se me haya caído el pelo a propósito de cosas estéticas Gus tú puedes buscar el Instagram de León Morelo www.leonmorelo.com instagram.com leonmurillo leonmurillo en hablemos de comedia también se habla de lo estético necesitamos entrar al Instagram de León Murillo para analizar un tema oye y de repente empieza a hablar el caballero y empieza a leer el principito así empieza a leer un libro lo decís el video con lentes lo fundamental es invisible el ojo miren a León Morelo si tiñó no es León Morelo le tiñó la barba no para tenerlo claro pues no repetirlo yo eso es lo que ella dice lo que yo tengo que hagan cuenta que lo dije yo ¿quién Nicolás López? se ve se ve volvió directo Nicolás López lo está grabando no para tenerlo claro pues no repetirlo yo eso es lo que ella dice lo que yo tengo que hagan cuenta que lo dije yo ¿por qué se tiñó la barba? más simpático que León Murillo sí es como un guón que vende unos DVD mira mira si de verdad se tiñó mira a las primeras a las fotos que aparecen antes esa la del comedy en vivo la del comedy esa es barba blanca esa es barba blanca la que está al medio al medio bus al lado esa barba papá yo pensé que era una aplicación pero no si puedo acercar la foto se tiñó la barba oye se ve asqueroso ahora ahora será bueno se ve bien se ve mal ¿qué opinan? es que es una cosa ya más que ni siquiera tiene que ver con la comedia es la persona la persona nomás es su es como se siente cómodo no tiene que ver nada con el humor ¿cachai? no afecta me da la sensación yo creo que es una decisión que no afecta no sé que se extraña mucho el León Murillo gordo vestido de El Padrino Domador de Leones ese es extraño que tenía pero acá acá se ve como más juventud como otro aire así se ve otro aire sí po como que incluso hablar otros temas no como un guón que trabaja en un blockbuster y puta bebé todas las tarantinas un guón que le encanta el blockbuster así se ve la feria del disco un guón que trabaja en la feria del disco no que tiene su tienda de vinilos que acaba de vender el CD pies descalzos de Shakira no sé no se ve bien pero pero lo queremos lo queremos a León Murillo a pesar de todo es que yo me voy a teñir la barba próximo capítulo voy a estar con la barba teñida y este guón va a salir teñido pelo verde ¿sabes que me va a tener el pelo como el pelo verde? mi amigo es Antofagasta que nunca más le hable ¿no está ahí con contacto con el pelo verde? no estaba curado esa noche está ya como en un tono medio Salvador Allende el día de ayer me censuraron el señor administrador del Instagram de Hablemos de Comedia me bloqueó por compartir un meme del amamado del amado Checho Freire ahora no puedo ver el Instagram de Hablemos tío Luis Aravena porque a mí se requiere de información fieiringa y el calificio lo defiende la censura algo le hiciste algo compartiste correcto también ¿qué hiciste un meme de Sergio? ¿qué le hiciste a Sergio? sí que explícalo en palabras el meme explícalo bien porque si no en este sentido la información va a tener confianza en nuestra sección explica tu meme esperamos tu explicación ya que una información solicitada y no proporcionada como actualmente ocurre despierte inmediatamente la sospecha de que se trata de un engaño la falta de confianza en los comportamientos y actitudes del presidente de la república afecta de manera muy determinada sí Pauli 14 horas sin parar creo que fue al baño dos veces nomás sí se habrá pegado su 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 oye yo quiero yo quiero pedir a la gente que vea león de comedia hay un programa de televisión que se llama la máscara chilevisión y hay una cosa que se llama rata un disfraz de rata y la gente me etiqueta la gente me etiqueta es Pedro Ruminor yo le quiero decir no estoy en ese programa me ofende profundamente que crean que me disfrazó de rata para para que me disfrazó de rata para bailar no hagan más eso miren sin disfrazarse sí y más encima más encima las pistas son es protagonista de teleseries es un galán Charlie Tango ha compartido teleseries con Manesu tiene un lado zen le gusta el arte y la gente pone Pedro Ruminor estoy segura Pedro asume Cristo está bien que el programa no te dejen decir todavía hasta que se termine esta ronda de cuatro semanas no te camisetís tanto con el programa mira arriba mira yo fui a yo soy arroba Pedro Ruminor también y bueno Pedro Ruminor estoy segura decían Juan Pablo Bastidas también Francisco Pérez Banner Felipe Brown Sergio Sergio ¿qué le dice tú si ahora el diputado Naranjo dice y le sacan la foto al asado ¿para cuándo van a ver esa foto? empiezas a leer tu chiste quedé incluido en este día histórico choclillo posta paleta si los leyera así sin tono si los leyera nomás de largo me puse a vacilar estaría jugando Mindy estaría jugando su alto Mindy el alto Mindy del ejército en el contexto de la globalización ya que nuestro país cualquiera sea la opinión que se tenga al respecto es uno de los países más abiertos a la comunidad internacional tenemos una red de tratados internacionales de libre comercio que hacen que en honor del país yo creo que está comiendo pizza incluidos conglomerados de países como por ejemplo la Unión Europea llegamos aproximadamente al 85% del Producto Bruto Mundial nuestra reputación está siendo afectada de manera muy determinante compartí un meme ahí está el meme Sergio no me molesta es ese el honor Lidia Aravena está lo cortó no te vas te vas no yo creo que Lidia Aravena vio competencia aquí los memes lo hace papá papá meme dijo es también señor presidente un valor de cohesión colectiva allí donde existe un sentimiento colectivo surgirá también un honor nacional ante vacaciones a su territorio como dice Pete River como dijo George Carlin como dijo Benito Espinosa como dijo Elvis Neira como llegó es tu madre esposa tu madre esposa ¿cuál es la película que pasa esto que dijiste tú me he dejado acordarme el nombre era como la mano y por tanto acredita película la desconfianza y la ilegitimidad de la presidencia de la república con grave efecto y consecuencias para la cultura y la identidad del país la seguridad nacional la deslegitimación de la presidencia de la república ahí llegó oye y todavía se le entiende ya podría estar hablando así palabras con la boca media dormida y no se llama Mr. Goes to Washington dirigida por Frank Capra mira Mr. Smith Goes to Washington del año 39 habló 25 horas seguidas mira el tonto huevón pero acá no se llama Mr. Smith caballero sin espada le pusieron acá esa gente que manda mensajes así oye mandame un saludo alianza yo siempre te sigo te sigo siempre te he seguido y no me sigue en instagram si pasa eso es verdad que me escribe ahí que me dice yo te sigo desde siempre a mi la que me da risa es cuando me piden salud alianza y me desprecian en el mismo saludo me dicen hola estoy pidiendo salud a unos famosillos a unos hueones más o menos me podís mandar un saludo como a mi cuando me dicen te sigo de siempre desde la ssa ya no me sigue no me sigue si yo no estuve en la ssa un mentiroso mentiroso oye está en vivo el pelado bade el pelado jackson está en vivo todavía no llega oye nosotros oye oye nosotros diciendo si nos quedamos nos quedamos pero no hemos olvidado que Gus también se ha tenido que quedar oye si grande Gus Gus también se ha tenido que quedar y trabajó trabajó en un evento y llegó también hay un reconocimiento es que estamos haciéndole la paña a Naranjo a Naranjo viejo Naranjos y a los del del Patreon reclamen ahora no saco Gus se quedó muy encima le puse un mensaje no pasen al huevo algún accidente opinemos 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 entremos en el live yo estoy acá si queremos decir algo podemos decirlo por mi cuenta está bien no importa la cobertura la gente quiere saber un poco en que estamos pero no tenía sentido poner en riesgo nada así que aquí estamos llegando estábamos escuchando una lista de una playlist que armaron ahí por Spotify muy buena onda habían buenos temas de Callejeros de Daft Punk habían de Pescado Rabioso habían unas de La Mar con Pregúntale si usa mascarilla por temor a contagiarse el mismo ya están dando mucho ánimo ¿por qué usa mascarilla en el auto? vamos a llegar un poquito rato más voy a llegar unos 15 minutos espérate ¿qué va a salir? espérate espérate va a salir hablemos de Comer no va a salir Fabricio te pedí de Uber venme a buscar vamos también mostrar que no todo vale en política y negocios sobre todo cuando están juntos ¿no? y que las comunidades en este caso en el Mácaras en el Mácaras en el Choro ponle Giorgio Giorgio ya todos se fueron se acabó Giorgio se fueron todos y lo que sucedió fue gravísimo así que cuestiones como esas no pueden pasar desapercibidas está dando por el locurio ese es lo que lo que pensarán buen live 17.000 personas te digo al tiro PF va a ir por él el jefe de estado de un país puede tener conducta no no le de la asociación porfa yo quiero mal paso Fabricio yo quiero mal paso pero espero que no me voy a dar los 78 votos para que no pase al al Senado así que gracias de nuevo por todo el aguante por todo el apaño y vamos a estar en unos minutos más en Valparaíso pero ya dándole un respiro también a al diputado Caranco que la verdad hidalgamente no sé cómo ha soportado esas 13 horas pero pero nada esto es socios en la ruta así que vamos a llegar a agradecerle también por todo ese aguante socios en la ruta de lista y nos vemos después cuídense chao la pelado aguante ¿quién es otro hueón? ese es el doble acción de George Jackson por si le pasa algo siempre tiene un doble listo si este maestro no va a parar este maestro es de otro nivel la comunidad internacional hizo notar la inconsistencia no es que empiece así primero habían 150 pokémones ya ahora hay más de 250 ¿quiénes son esos otros pokémones? yo llegué hasta a mí y tú ese era bueno ¿qué pasó con los pokémones? ¿se acuerdan del diario de EO? la BBC señaló una vez un capítulo ¿qué pasó con los poncios? estaban las pelolais y los ferulais ¿qué pasó? ¿de qué lado están ustedes? ¿de los pelolais o de los eran los pelolais y los porque yo una vez una vez fui al diario de EO y yo estaba con cáncer con quimio y sin ceja y tuve que ir de jurado por un capítulo del club y están todos los pokémones con el pelo acá y yo estaba sin pelo sin ceja de jurado y también de jurado Pedro Ruminoso estuve de la comedia y en el público empezaron ¡Nada así! ¡Nada así! ¡Nada así! porque estaba sin pelo sin ceja ¡Nada así! ¡Nada así! porque no era pokémón no era el pokémón del humor y yo ¡No! ¡No soy nazi! ¡No soy nazi! ¡Nunca a mí! ¡Nunca a mí! ¡Nunca a mí! ¡Nunca a mí! ¡Amigo, yo no soy nazi! ¡Soy el pokémón del humor! ¡No tengo pelitos! ¿Y por qué no perdiste maquillaje que te pintaran un mechón acá? ¿Te acordáis una vez que me pintaron cejas? ¡Qué humillante! Me pintaron cejas y ese día hiciste el chiste de las cejas y ese día hiciste el chiste de las cejas ¿Tú crees que yo me sentí bien? ¿Tú crees que me reí? Pedrito se te está borrando la ceja de acá ¡Ah! ¡Pero de nuevo! ¡Han ido cambiando con el tiempo! ¡Habéis! ¿Sabéis qué? Yo sigo un Instagram de un loco que pone comillas atendida la antigüedad cejas ¡Ah, sí! ¿Pero qué hay gente que hace eso? Y patillas pone patillas y pone barba te saca pelo y te pone barba ¿De dónde saca los pelitos? De tu cabeza ¿Cachai que acá atrás te salen Unos marrorros que se ponen así Medio raro acá Te sacan los marrorros Y que los ponen de barba Mira yo una vez Conversé con una mina Que maquilla muertos Pocas personas hacen eso Le dijo ¿Por qué no les gusta la hueá? Muy pocas personas hacen eso Pero que pagan bien y todo Y dijo que Por ejemplo La persona chocó Y cagó esta parte de su cara Y la gente Los familiares lo recordaban con barba Y tenía que sacar pelos Del pubis Para poder ponerle barba a él Para que se viera con Me pareció Mejor sellarlo Pero es que ahí el familiar Quiere que lo vean Y que lo recuerden como era Y justo se afeitó Antes del accidente Eso tiene que decir ¿Le pasó afeitándose? Y para no responder más Y para no responder preguntas Le ponen un cartelito arriba Se afeitó antes de esto Se iba afeitando en la moto No me pregunte Con razón le pasó eso A mí no me sale pelo en pecho Me gustaría que cuando se me muera No Me pongan pelo en pecho O sea Muy incómodo Yo tengo pelo en pecho incómodo Y me lo corto ¿Por qué no me lo da ahí? Mándamelo ¿Te podéis poner con el loco Que sigo en Instagram? Él pone pelos Sí Porque si cacháis que una señora Yo vi una historia Y le ponía Patillas Cejas No Y la señora Quedó estupenda Ahí está el pelado El doble acción Ellos deberían ir a ponerse pelo Yo diría Jackson Sí Te puso un gorro Te pidió Y el pelado Jackson ¿Por qué no se pone pelo? Sí Ahora mucho más tranquilo Y creo que después de conversar con Qué güey Esta historia Este día fue muy bueno Al fin Esta serie Se puso buena Me dio hambre Ahora con esto El diputado Naranjo Sube tres puntos en la cadena La cadena mañana Revienta con Naranjo Pero Pero nada Esta güey le armó la alianza Entre el PS Y el Frente Amplio Qué más bonito Que esta forma de unirse No tenía sentido Poner en riesgo Nada Y nunca más se van a separar Nunca más Más de esto Una lista Una playlist Que armaron Ahí por Spotify Ya Pero ahí están contando Lo que ya vi O Si Eso me pasa a la tele Poco Siempre está atrasada Llegan tarde Tele Tele Llegaste tarde Tele Tele tarde Telex Telex De Telex 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 A tu casa 15 minutos No tenemos 15 minutos Métele Chala Pelado Esperamos que pase al Senado Para que Podamos también mostrar Mira yo no tengo problema En esto De que este gallo se demore Pero que No se para A comprar ahí A la A la copeta Que no pase al Al Sin sano A tomar Segunda La hace Pablito Este guante Ah El otro ¿Quién? El macha Con el macha Aldo Asenjo El macha se llama Aldo Asenjo Mil veces mejor Que siga llamándose El macha Yo le digo El cacha Aldo Asenjo Es como un Asistente de producción Que eso que sabe Los créditos De los programas ¿Puedo tomar una chilita? Una que ver Tómate una chilita Tómate una chilita Es que me tienes test ¿Sabes qué? Date un gustito Tómate una chilita Para un gustito Por todo el aguante Por toda la calle Y vamos a estar En unos minutos más En Palforaíso Pero ya Dándole un respiro También Al diputado Naranjo Que la verdad Hidalgamente No sé cómo Ha soportado A ver ¿Qué está hablando El diputado Naranjo Gus? De que a la vuelta No Esta Esta imagen Es de Canal 13 Entonces ellos Le pusieron el audio A lo de Del diputado El diputado Jackson No resulta irrelevante La declaración Del propio Naranjo A decir Ya llegó Jackson Pero que sepas El Jackson También Muchas veces Los paraísos Fiscales Se utilizan Para O actividades Reñidas Con la ley Y con la moral Y como Lavado de dinero O ocultamiento De dinero Que provienen Del narcotráfico Del crimen Organizado O muchas veces Se utilizan Para evadir Impuestos El diputado Jackson El voto Del diputado El diputado Jackson Esgrimiendo Ya soy Jackson No Estábamos esperando A Jackson Lo siento Nos falta Un Jackson Acá Está con Ña Acá Dicen Jackson Son pesados Que nunca tuvo Conocimiento Tienen talla Para todo Eso es lo que me molesta A mí Ante el diario La tercera El 8 de octubre Recién pasado Y el fiscal Nacional Designó Designó A la señora Fiscal Regional De Alparaíso Para que Investigue Penalmente Al presidente Nuevamente Cito al Exfiscal Consultado Sobre la decisión Del fiscal Nacional ¿Qué dice El ex fiscal Manuel Guerra Lo que está Haciendo Es más difícil Es más difícil Que la mierda Es súper difícil Y no sin mantener La hueá Nosotros llevamos Dos horas De programa Y yo estoy Raja Y estamos más fomes Que la chicha Y él sigue estando Súper bueno Sí Yo estoy Súper cansado ¿Qué probabilidad Hay de que Todo esto No sirva para nada Una altísima Probabilidad Pero pueden ocurrir Cosas interesantes Como por ejemplo Que se apruebe Una acusación Constitucional Contra un presidente En ejercicio Y ya tiene Dos acusaciones Constitucionales Nunca ha pasado Que un presidente Tenga eso Y que sea aprobada Va a pasar al Senado Seguramente en el Senado A menos que No pase algo Extraño Va a ser rechazada Pero Siente un precedente Porque la política Es importante Sientar precedente Nadie impide Que estos puedan ser Perseguidos Pedro Creo que Esta pregunta Es para el abogado Espérame un poquito Hoy Como señalo Todo empieza A tener sentido Como ya se dejara ver En la cláusula Del contrato Que mencioné Más arriba Que condicionó El pago De 10 millones De dólares Al patrimonio Del señor Piñera Echeñique Aló Yo también te voy a acompañar Con una estelita Porfa No me dejes Solo amigo Yo no tomo El telefonazo Del señor Piñera Yo abandoné Todas esas cosas Abandonaste Todo Todo No tomé más Que tomaste Por todos los años Que vinieron Después Se tragaría El proyecto Yo sé que Me ofrecí una campaña Donde tengo que hacer 10 podcasts Para los jóvenes Donde O un podcast Bueno no No sé cómo eran Pero eran 10 podcasts Y parece que hacía uno O los diez No sé No entendí cómo lo reactaron Donde tengo que contar Una historia de copete Donde me curé mucho Si o si tengo que terminar La historia diciendo ¿Tú crees que esto es gracioso? No es gracioso El copete Ah ¿Educativo? Sí Rarísimo ¿Y para qué? Una oficina De gestión Bueno No Mira No hay No hay marca Propuesta Campaña Acerta Nuestro cliente A Procor Tengo que decir Si eres menor de 18 años Y esto ya te ha pasado O te parece normal No No es normal Se llama Anécdotas de cuando Tomé más de la cuenta Y en dicho marco Esa es la propuesta Que me tiran Pero 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 Que siempre pagan mal Con la finalidad Me piden un presupuesto Para hacerlo Pero Con impacto ambiental Conforma No sé No encuentro raro Precisamente Si está raro Uno del confort Señor presidente Me gusta más que tenga que decir Señor presidente Todo el rato Y otro Está escuchando Ahí Sí Hoy Vamos a tomar Todas las acciones Racionalmente dispuestas Con la adecuada discreción Que se desplegaran Foto Foto aquí Mire Diputado Mire Aquí al lado Foto Claro No hay momento Tonto Weón Ya Ya Lo guardo Entonces Ya Que bueno Esto que hagamos Las voces De los que están Al lado Sí Antes Fueron Los contratos Y la Tómate La foto Mariseca Que habla así Como Como Que ronca ¿No? Una de las cosas Una de las cosas Interesantes Que Que podrían Haber pasado Pero no sucede En el caso Del presidente Que si se hubiese Una vez aprobada Esta acusación Piñera queda suspendido De su cargo Como presidente Pero Una acusación Contra cualquier Servidor público Por ejemplo Un ministro De estado Queda suspendido En el caso Del presidente No queda suspendido Y sigue siendo presidente Igual Si Quedara suspendido Sí Y fuera Como se llama La presidenta Sería en ese caso No se le acuerda No se le acuerda No se le acuerda Claro Claro O O El El Ministro del Interior O quien sea Quien esté detrás De la máscara Yo soy la rata La rata Pedro ya Vos sos la rata Que soy la rata Y lo otro La semana pasada Me escribían Que era otro mono En la zona Que según Soy Saliendo de Televisión Es un bien Saliendo de Televisión Me disfracé Todo el día Chao Pero estaba también El lindy pícaro ¿No? Me metían En un montón De cosas Favol Estaba etiquetado Como en 50 comentarios El otro día Me sentí Como las pelotas Hoy Viste donde nos Etiquetaron Favol ¿En qué? A ver En casa idea Ojalá Sé que es una mejor De lo que iba a ser Ya cállate Nos etiquetaron En las fotos De Durante toda la jornada La acusación constitucional Contra el presidente Sebastián Piñera Ya prácticamente 15 horas Ya Voy a buscar El cuento Acusación constitucional Contra el presidente Piñera Vamos Nos pusieron con risa Otro comentario Que me llegó Viste que en un momento Naranjo dijo Sobre el nombre De Piñera Nombre largo Que es como Miguel Juan Sebastián Piñera Y como que improvisó Una cuea Alguien puso Improvisó Mejor improvisación Que Panqueque Y abajo pusieron William Dafoe William Dafoe William Dafoe Pero no me cortís La tele Por gusto No tengo cable No tengo cable Me colgué del cable El Fabricio No tiene como verlo No tengo tele Acá es ilegal Si me pilla el gobierno Y el Ceremi de Salud De la región De Valparaíso Que fue recibido Hace pocos minutos Y el Ceremi ¿Qué va a hacer Le va a leer Al aliento a Jackson No tiene COVID Que pase Le van a poner Esa guardia En el mercado Y le va a marcar 37 Pase Pase Esa guardia En el mercado Cero veces Han dicho No sabe Que usted tiene que irse Cero veces Luego que en la tarde Señalara A sus padres Que se había realizado Este PCR Según aclararon Después De manera Preventiva Y nos hemos Tomás Hirsch Tomás Hirsch Se fue También Muy rápido En la micro De Tomás Tomás Hirsch Intentando hacer Campaña De mala manera Viejo figurón Viejo figureti Tomé elegir El techo De tu partido Qué fuerte Eso Llegó ella Y echó a todos Lo sacó Y tuvieron que hacer Otro partido Parecido Se llama como Movimiento Humanitario Acción Humanista Acción Humanista Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Me metí ahí He sido humanista Toda la vida Metámonos ahí Para apoyar Metámonos ahí Para apoyar Apoyen al Tomás Marcado Camila Vallejo También sacó Live No se ha sobrepasado Ninguna medida Sanitaria El diputado Giorgio Jackson A partir de las Cero horas Tiene todo el Permiso La autorización Y la libertad Para explotar Qué buena Están esperando Fuera como Si fuera Jesucristo La llegada De Jackson Entró Dicen Buena Y nos parece El colmo Y en este momento Se intenta impedir La votación Con una cuestión Que me recuerda Más bien A las que estapo Que recuerda A la dictadura Y no a una democracia Como se supone Que tenemos Dicen que ya entró Jackson Entró Jackson No Jackson Jackson ya estaría Jackson No ha llegado Cerca de 15 horas Realizando Su intervención Al interior De la sala De la cámara De diputados Solo durante Esta jornada Ha tomado Dos recesos En los que se ha levantado De su estaño Al interior De la sala Para ir a daño Naranjo Presidente Presidenciable Naranjo Presidenciable En el aeropuerto Al mismo tiempo Está llegando Franco Parisi Que buena Se va a extender Al menos Hasta que Esté asegurada La llegada Del diputado George Jackson Al interior Del Congreso Nacional Vamos a pasar A revisar Parte del segundo receso Parece que llegó Antes de eso Entiendo que el diputado Jackson Ya ha ingresado Del Congreso Te liberamos Para que puedas Ingresar tú también Y estar con esa información Mientras estamos Con Jorge Turrieta Que siguió al diputado Jackson Desde su casa En Recoleta Hasta el Escucho a Jackson Todo el rato Yo también Entra Y se saca La concha Ahí está Jackson Está adentro De hecho está al lado De Camila Vallejo Camila Vallejo Está live Está Jackson al lado Jorge ¿Le trajiste quequito? ¿Le trajiste quequito? Ya le trajiste quequito Bien ¿Tras con quequito? ¿Tras con quequito? Sí Bueno Yo lo lo vi Oye Naranjo El honor De la nación Nunca antes En la historia De este país Un presidente De la república En el ejercicio Había sido acusado Por dos cosas Tan graves Como el Haber violado Los derechos humanos Y a su vez Haber comprometido El honor De la nación Pero esto Lo espero Que mencioné La violación De la derecha A prueba De la acusación Constitucional Si no El país Cuscará Aquellos Parlamentarios Que se opusieron O votaron La respuesta Chile Cuscará Y el pueblo De Chile Cuscará Aquellos Que están Certificando Esta impunidad Del país ¡Elito! ¡Bravo! ¡Grande! 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 Pero quiero agregar Una cosa más ¡Bien! ¡Bien! Se me queda Un chiquitito Tranqui, tranqui ¡Bien! Merecido aplauso Que estás hablando ¡Bien! Y terminó arriba ¡Bien! Los remates por arriba Arriba Rematando ahí Todos los remates por arriba De Nanay ¡Bien! 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 Si se puede ir a comer No se olvide Que tengo que votar todavía el abogado me interesa la continuación no lo ha ganado la entrevista pobrecito bueno me cae mal hola Camila como estáis estamos acá en vivo para hablemos de comedia como estás estamos muy de acuerdo claro claro ¿cuáles son las expectativas de lo que se viene ahora Camila? por voto siempre son bien difíciles ¿tú crees que tenga éxito en el Senado Camila? es lamentable porque nos hayan dado sensibilidades justamente pero el podcast tierra 2 ¿escuchaste alguna vez? hay una historia hay una cosa yo sé que sería el momento se tuvo que recurrir a esta fórmula y y el Jaime Naranjo dio la cara el Jaime Naranjo efectivamente ya pues muchas gracias Camila va a quedar de Rockstar un rato sí muchas gracias Camila y agradecemos agradecemos haberte dado el tiempo de hacer este live para nosotros acá en Hablemos de Comedia súper contento gracias se nos fue un poco un poco un poco un poco un poco sí bueno ponga el 13 Gus eso ponga el 13 ¿quién te está llorando? porque al estar llorando de emoción de la mañana y Naranjo ahora diciendo 15 horas para que llegue este pelado me quite el protagonismo se da paso a se trataba de mi mierda se trataba de mi me voy no votaré sus argumentos para pedir a los diputados que voten en contra de esta acusación al fin después de 20 años al fin alguien me mira a los ojos huevón más de 30 años de anonimato para que llegue el ñaxon y me quite el protagonismo ándate ñaxon mierda defensa que va a realizar el abogado el presidente Sebastián Piñera el diputado acusador el diputado Jaime Naranjo puede realizar también una réplica y luego nuevamente también se le da paso a mi como me llamaba otra réplica más para allá al final me decían como está en manzanito como estoy Javier me dijeron que es una fruta el guardia me dijo Jaime Zapallo durante cuatro meses fui Jaime Zapallo en este hemiciclo señor la verdad que tiene una defensa bastante larga separada podemos ver también ustedes creen que se siente bien eso alto de papel que también es impresionante así que nosotros vamos a estar muy atentos por supuesto cuando empiece esta intervención y si da cuenta tiene el pelo de meo que nos permita tener más claridad es meo debe haber un un estilista de políticos que los deja así meo lee esas páginas en media hora hace los 20 minutos platinados que tienen oye escucharon todo lo que va a pasar ahora no porque tenemos que terminar esta transmisión viene ahora la respuesta del abogado de Piñera donde va a argumentar para que voten a favor o sea en contra de la acusación constitucional y luego Jaime Naranjo tiene la opción de hacer una réplica a esa defensa y luego el abogado tiene la opción de hacer una réplica a la réplica que va a ser Jaime esto va a terminar a las 5 de la mañana depende obviamente de la extensión de lo del abogado que yo creo que fácil va a ser una hora por tanto Gus dan una señal de vida tuya no ya está bien no no vamos a tres horas más no ya no da gracias Gus por todo acompañamos hasta que llegó el ñax entró el ñax disfrutó el ñax cuando entré el ñax ya hice un placer que se vive dos sesiones se completa seis horas en total para defender estos argumentos es que desde el congreso nacional han levantado en contra se van a quedar igual mirando yo sí yo voy a tener la tele hasta la tengo un trabajo hasta las tantas yo voy a estar hasta las tantas pero un ratito es que aquí es temprano porque son recién las once y media es más temprano tenés más tierno entonces es más tierno aquí es una ciudad más tierna es un sueño sí ¿verdad Mr. Tuto? vamos yo me voy a planchar orejas Saludos a todos los patroncitos y patroncitas que se quedaron no creo que sean muchos pero pocos pero locos patroncitos hasta los cocos así que les agradecemos su compañía han prestado el patrion el patrion de naranjo el diputado de naranjo el patrioncito buena igual 35 patrioncitos patrioncitos a las dos y media de la noche pocos pero locos patrioncitos hasta los cocos que te vaya bien Pauli saludos no son todos son más no se quieren ir yo te quiero mucho muchas gracias muy buen capítulo Renata Capurro Renata que le salvamos a Pelito gracias cabros Felipe Chávez un gusto el quedarse bicho el gusto el nuestro 8 0 89 Felipe más prendidos que la con ustedes sujei albayay jaramillo gracias los TKM gracias Marcelo alegría Willy Fuentes Rivero después de esto una Vladimir una pajista y a dormir eso es lo que va a hacer naranjo buena noche los pastores le agregaría un vasito de leche si importante para nutrición no nos vamos ni cagando también ahí buena onda preguntándonos así que harto rato en esto pero que abogado sabe ¿y qué pasó ahí? esa es la Pamela está haciendo el loco va a sacar una pistola está apuntando con una pistola aprovechando a ser wea dijo por 14 horas no me miraron a mí mírenme ahora 15 horas de live mínimo llegó la hora de disparar a un diputado desde la oposición deberían estar los 78 votos qué triste que termina el capítulo como cuando termina larga oye yo estoy viendo una estoy tirando el agua estoy viendo Veter con Saúl buena me ha costado enganchar y voy en la segunda temporada en el capítulo 4 de la segunda y todavía no lo logra igual también no es necesario también es pagar la vida sin ver yo he intentado ver Breaking Bad y nunca he podido me ha costado caleta y no puedo ver Breaking Bad pero no lo he estado viendo todo el día es que lo que me pasa es que tanta gente habló tantas maravillas que cuando llego yo con un prejuicio y mi cabeza decía esto me va a volar la cabeza y me pasa que no pasa pero es que Breaking Bad se demora unos capítulos por eso y la parodia de Breaking Bad del club de la comedia hubo buena sí 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 y era en lugar de Walter White hacían Walter Weah estaba buena esa pero si era y tú por eso no me acuerdo por eso no me acuerdo ¿era yo? ¿era tú con el guatón Salinas? esa era idea mía incluso y yo diciendo ay quién fue el pobre weah Walter Weah y llegaba y le decía oye Walter Weah y el otro con la misma pelada de falsate la misma igual la encuentro el mismo personaje es que lo estoy contando está bueno es de los mismos creadores de Bob Espunga el ministro secretario general de la presidencia el ministro Juan el ministro secretario de la misma era el guatón vestido de algo y guatón Lennon también era un abogado muy rara el guatón imitado Francisco que no era nada era él con un traje asumimos que por supuesto para dar una señal importante de respaldo al abogado que ha ayudado en esta ocasión abogado defensor va a hablar hasta que llegue el país ay que viene canutos del humor también oye Luisa Aravena desbloquea a canutos del humor desbloquea los canutos del humor pero no suban el meme nunca más nunca más suban meme con el compromiso durante los próximos los periodistas llegan a suspirar informando el abogado de Piñera defendió a Luis Ñeco dato te tiro un dato y en que quedó eso Sergio tu querida amigo de Luis Ñeco de Luis Jackson no 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 avanzó pero no avanzó te llegó un acuerdo ah bueno eso es bueno si me gustan los acuerdos si buena familia nada mejor que llegar a acuerdos andar peleando los niños entre medio y después se come un griego y se le pasó que peluzón este gallo hace chiste todo hace chiste de todo eso es una yo tengo una tía que siempre dice esa hueá hace chiste de todo no se puede hablar con usted hace chiste de todo no te hacen chiste de todo no se puede decir nada hacen chiste de todo. ¿Para qué hablo si se van a reír todo el rato de mí? Con esta cara. ¿No se puede hablar acá, si todos lo toman a la broma? Todos lo toman a la broma. Una frase muy clásica. Está acá te le dio un infarto a Jaime Naranjo. A Jaime Zapallito. ¿Por qué lo están viendo? La UDI en el noventa y tres para esperar por seis horas el voto de Longueira en otra acusación constitucional. Ley Lázaro. Desde temprano se sabía que mil trescientas páginas serían la base para aplicar la denominada Ley Lázaro. Hablar hasta por los podos... Oye, no se ha mido nadie. Siguiente o tal cual. El diputado Giorgio Jackson saliera de su cuarentena ¿Cuánta gente hay ahora? Guzmán. Es que sabe que... Raúl Guzmán. ¿Veter con Gus? Es que sabe que acabo de escucharle a la periodista que le dice Giorgio Jackson. Lo acabo de escuchar. ¿Qué fue? A Giorgio Jackson. Me escucho a Giorgio Jackson todo el rato. Es que lo escuché tal, tal cual. Giorgio Jackson. Tomara su carnet le diría le diría Giorgio Jackson. Giorgio Jackson. ¿Qué borrachera? ¿Meterle más inestabilidad al sistema político era conveniente para las candidaturas presidenciales de la oposición? No nos gusta mucho... Pepe, garrón. ¡Ay, este Pepe, mierda! ¡Cállate, viejo Julio! ¡Cállate, caca, auto! Te odio, Pepe, auto. ¿Cómo te odio, Pepe, auto? ¿Qué va a plantear la sesión previa a algo que obligó a Naranjo a sumar horas a su discurso? Oye, si, ¿cómo te va a admitiendo? ¿Están ahí los patreones? ¿Cuánto... Niguo está durmiendo. Estamos bien en el... los treinta y tres. Los canudos. Esto me gusta de este Patreon, que no hacemos nada pero luego hacemos caleta. Ya, la nona. Es que deberíamos hacer una junta con los patreones. Tú que vayas a estar acá, París. Pero hagamos una junta por Zoom, como el partido de la gente. con los patreones, pues bueno. Pero... Pero nos pueden contagiar, si esos son muy locos. No, pero está bien con mascarilla y su distancia social. Sí, pues. Dos kilómetros. Cada uno en su bolsa. Yo exijo dos kilómetros de distancia social. Sobre todo de los canudos del humor. Buena idea. ¿Quién es ese güey al que es presidente de la Cámara? Diego Paulsen, pero no el que está hablando ahí en pantalla. No, no, el que está justo voto antes. Mira los memes de Luis Aravena. Está mostrándolo en el 13. No hay la noticia. Luis Aravena. Eso, con paso de movilidad. Hice más de 60 memes. Más o menos a las 12. Hagamos un Zoom, Pablo Gárdenas, yo estoy de acuerdo con Pablo Gárdenas. Zoom para que quede. Hagamos un Zoom. Pero ahí puede Fabricio seguir... Y cámara prendida. Con cámara prendida y jugamos a las prendas. Oye, pero hagámosle el tiro. Yo quiero ver a los canudos del humor en pelota. Yo también. Son más de uno, me imagino. ¿Por qué quieren ver eso? Para reírme, po. Los canudos no se sacan la ropa, po. Es verdad, pero si son del humor. Oye, finalmente bajo la máscara del flamenco. ¿El humor canuto? Humor canuto. Raquel Argantoña, el flamenco, Pedrito. Así que la rata todavía no hace eso. Todavía no me pillan. Un vice dicho porque está en la cárcel. Todavía no me pillan. Soy la rata del programa de la máscara. ¿Sabéis que hagamos el zoom el día que den la máscara y salga la rata? Para que la gente diga ¿Qué o no, eh? Era Pedro. Soy la rata. ¿Y algo que me salió? La rata responde. Directamente le cantaría a nuestro amigo rata que quiso sumarse al desafío para contestar sus preguntas. Hoy el desafío Yo les conté lo que me propuso Skechers post-festival de viñas. ¿Qué chucha te reprodujeron ahora? Fice el festival de viñas y como dos días después se estrenaba Bailando por un sueño en Canal 13. ¿Ya? Y Skechers me ofreció caleta de plata por salir con el símbolo ¿De Skechers? Con el símbolo del cantante en Bailando por un sueño entonces el símbolo y yo cantando todo con Skechers baila con Skechers bien agarradito manito con manito baila con Skechers hubiese cagado todo lo que hiciste en viñas si hubiese hecho todo O sea, la gente te hubiese pifiado retroactivamente ¿Cachai? El show lo disfrutamos pero ahora estamos pifiendo Se me dio la pifia retroactiva Y era harta era harta plata pero yo dije ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué se dice eso? Que además la letra tampoco estaba bien hecha ¿Por qué le hacen más preguntas a este caballero? Déjenlo ir a dormir Sí, déjenlo Ahí, ¿qué dice? Y ahora habla por 14 horas más ¿Por qué pueden hablar muy bien? Él creó la ley Lázaro Él creó la ley Lázaro Seriamente Responsablemente Qué bonito cierre de la serie La serie parte con él de niños escribiendo la ley Hueón Hueón Pero lo más importante y creo que el ejemplo mío y lo que hicimos hoy sea un homenaje a todas estas personas que han visto vulnerados sus derechos en este gobierno y voten por José Antonio Castro ¿Te volviste loco? De ver a toda la oposición unida dar un objetivo como es la acusación constitucional Le preguntan específicamente por el momento en que llega el diputado Nadie le va a preguntar por la musculatura de la lengua ¿Podemos ver tu lengua un segundito? Tiene una caluz en la lengua Ahí va a Iñáxen Y era muy fácil echarle a la culpa al Frente Amplio de que la acusación se caía porque ellos no habían cumplido ciertas normas por eso los medios escribían la criticada ley Lázaro ¿Cachaste? Los medios escribían así de esa forma a ayudar a las generaciones más jóvenes Entonces lo que hice en el fondo fue un gesto de solidaridad hacia él para que pudiera estar presente en la votación y de esa forma pudiéramos ganar la votación constitucional ¿Diputado? Preguntarle por qué le parecen mis piernas ¿Qué dice haber ganado Pedro? Si faltan varias cosas Claro faltan las contestaciones las réplicas y todo eso pero en este momento tienen mayoría tienen los votos para aprobarla a menos que uno Se refiere a eso a los votos Claro a menos que uno de los que sería muy chistoso a menos que uno de los que está listo diga ¿Sabes que no? Y cambie su voto ¿Que lo convenza el abogado de Piñera? Claro ¿Sabes que escucha el abogado de Piñera? Tiene razón y se cae todo Mira este gallo defendió a los Ñeco algo bueno Nunca faltan lo que se cree en expertos en historia en política y en dar recomendaciones al resto sobre lo que debemos hacer los demás Por cierto escuché por ahí que esto era un juego electoral era un show político que estábamos haciendo pero claramente hay personas que no entienden los momentos que está viviendo Ya vámonos Sí, vámonos Sí, ya está País está cansado Ya, yo me he despedido varias veces pero vámonos Ya, ahora sí Sí Y amigos muchas gracias patroncitos qué bonito momento Ya me siento amigo de todos ustedes Dora y treinta minutos una junta por Zoom A todos los choclillos y choclillas del Hablemos en el Patreon Casi quince horas hicimos dos con treinta casi quince Todos somos Jaime Naranjo Todos somos Un abrazo Buenas noches Chau, chau, chau Chau chiquillos Te leemos Me llamo Chau Fabricio Copano Sergio Freire Pedro Ruminot Hablemos de Comedia